Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Haddocker. En rojo, el número 158. Un programa en el que la escoria lazarina nos ha abandonado, pero su lugar ha sido sustituido por nuestro querido vinagre, que ya es un habitual. ¿Cómo estás, vinagre? Pues ya, me encantó otra vez estar aquí y, como tú dices, que me voy a convertir uno más del programa a este paso. Sí, correcto. Por cierto, yo lo digo desde ya. Es que tengo un ordenador nuevo, un equipo nuevo y tal. Está la cámara un poco mal diseñada. Ahora la estoy mirando y creo que va bien en pantalla, pero está en la parte de abajo y en un ángulo inclinado, unos 45 grados y da una perspectiva de mierda, básicamente. Entonces, me puedo rayar mucho mirando a la maldita cámara en lugar de al frente, pero bueno, son cosas menores que a los que nos escuchen en formato podcast no les molestará demasiado. Pero bueno, en fin. Don Aureal, ¿qué tal estás? No, entre eso y que el croma se te come bastante y desapareces con el... Ya, se mola. Lo estoy viendo ahora, tío. Se me desaparece en mi brazo, tío. Es lo más, eh. El hombre invisible, tío. Ojalá, eh. Qué calidad. En fin. Que... Aureal, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy contento con el devenir de la industria. Estánustras. Muy prometedor todo. Pinta bien, eh. Pinta chupi. Pinta chupi. Ahora hablamos, pero bueno. Por cierto, camiseta que tiene pinta de molar. Sí. Ay, me levanto. Evangelga. Una banda de black metal de Linkovic, Suecia. Uy, chaval. Madre mía. En fin, te pega. Por cierto, mira, hoy soy amiguito tuyo. Mira. Ole, ¿esto qué es? Assassin's Creed. Oh, qué bueno. Ahí, ¿no ves el pajarraco? Ahí le tienes. Sí, sí. Sí, sí, por lo de Aster. Hoy vamos contra el vinagre. ¿Te parece bien? Muy bien. Me parece perfecto. A mí también. Que... Vamos con la... Por cierto, estoy... Tengo que decir muchas cosas. Me acabo de actualizar a Windows 11 y estoy un poco perdido con las mierdas estas. Me lo están cambiando todo el sitio. Entonces, no estoy habituada. A mí los cambios, por si la gente no lo sabe, no me gustan nada. Y... Y es que acabo de actualizar tal que ya. Pero bueno, da lo mismo. Yo me... Yo me apaño. En fin. Vamos primero con el State of Play que nos dejó Sony hace... Pues hace un rato ya. Y hay que hablar largo y tendido. No porque lo merezca en cuanto a calidad, pero por lo que representa. Al menos en mi opinión. Porque telita marinera. Después... Temas en el Hill 2. Que por cierto, se proyectó justo después del término del State of Play. Que... Joder. Tres cuartos... Tres cuartos de lo mismo, básicamente. Y luego, como esto va... Tiene telita. Y lo más probable es que salga algún tema entre medias de más. Vamos con los habituales gameplays. Y... Ojo, cuidado. Un solomillo con un repaso a los mandos más importantes de la historia. Pero, como siempre... Venga, don Aureal. Que el vinagre va a estar dando la brasa y no va a detener. Primero tú. ¿A qué has estado jugando? Pues, a ver... Últimamente... Últimamente, un poco monotemático de género. Pero es que lo que me apetece es jugar. He estado dándole a Phantom Fury. Anda. Boomer, Suter, como dicen ahora. ¿Qué pasa? ¿Se te ha ido el audio? ¡Adiós! 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 ¿Ahora? Uy, se te ha ido fatal ahora. Se te ha ido. Ahora, lo escucharás fatal tú. Yo no lo escucho ni fatal ni nada. Ahora sí. Ahora, ahora. ¿Qué te voy a decir, Aureal? ¿Te digo dónde me compré el equipo? ¿O no? A ver. Sí, sí. ¿Por qué? No, te lo digo porque el tuyo está... Tepito y Valdemoro, por lo que veo. Madre mía. Que estás con el... Encima que estoy agradecido porque estás haciendo cosplay de Matt Murdo, que me gusta mucho. Y estás así como... Calidad. Aquí, además, en el sentido de radar... Así que... La verdad es que sí, me estoy rayando yo solo, pero bueno, me voy a dedicar a ver tu vídeo. A ver. Phantom Fury, que... Muy bien. Muy bien, para que no lo sepa. Es un juego, un shooter, estilo retro, generación de los primeros... Más bien generación Half-Life. De hecho, copia muchas cosas de Half-Life. Y... En general, muy bien, pero... Pero es que esta gente, el estudio este, siempre da una de cal y otra de arena. Eh... El juego mola, pero... Tiene un comienzo muy lento, pero súper lento. Que es para... En plan tutorial, pero es muy... Nada ágil, es un poco farragoso. Eh... Se fija demasiado en Half-Life. Pero... ¿Qué es este juego? ¿Eh? ¿De quién ha hecho este juego? Pues, joder, lo tenía aquí apuntado. Y te lo voy a decir ahora mismo. Era un poco ni suente, digo. No, no, esta gente ha hecho ya... Ha hecho ya bastante, o sea... ¿Ah, sí? De Interceptor. Estos han hecho ya el... Wow. El remake de Rise of the Triad, el Rad Rogers, el... Ayudaron con el Ghostrunner, han hecho el... El este, el... Lo diré. El remaster de Kingpin, que era un poquito flojete. No, a mí no me ha terminado de convencer. Vamos. Midgate Ironworks. Eso. Y... Y bueno, no... No está mal. Si sabes lo que buscas, es un juego de estas características, pues está bien. Y además creo que está para todos los sistemas. Estaba también para Switch y todo, parece. Y es cortito, ¿no? ¿Qué pinta? No, normalito. O sea, como un Half-Life. Sus... Puede tener 12 horas o 14, o sea, por ahí. Pues ahí me atrae esto, este juego. ¿Qué quieres que te diga, Aurea? Sí, no. Sí, lo que hace de la estética esta pseudo-retro, la verdad es que está muy conseguido. En ese sentido, no se le puede poner ninguna pega. Así que bastante bien. El típico que te da las órdenes y luego te manda a paseo. Así que bueno. ¿Más cosas? Más cositas. ¿Cuántos tienes? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Dos, tres de rigor. Bueno, últimamente no llegabas a los tres, también te digo, ¿eh? Sí. Soulhackers 2. Muy bueno. No le conoce ni Dios. Buenísimo. Sí. Es que... ¿Qué es eso? Es de Atlus. Y... Vamos a decir, es que yo no sé si se me ha dejado un poquito de lado porque la gente se esperaba a un Persona o a un juego tan bueno como el Persona 5 y quizás por eso no lo han entendido. Bueno, es una historia, la típica rayada de esta gente del futuro, va a haber un cataclismo y hay que impedirlo reclutando a los guerreros a través de las almas y tiene los elementos de un Persona reciente, tiene, ¿cómo es esto? De charlas para conocer mejor a tus compañeros. Sobre todo es un dungeon crawler. No tiene las mazmorras igual tan curradas como uno de las últimas personas, pero lo que lo hace, lo hace muy bien. Y ya sabemos que esta gente tiene siempre garantía de banda sonará muy buena, personajes chulos, historia interesante. Así que es lo que dice Sergio. Ha pasado bastante desapercibido, pero también porque salió cuando salió, creo que salió en medio de un mogollón de lanzamientos, ¿no? Si saliera este año sería candidato a GOTY, ¿eh? Pues tal como está en el patio... Este estuvo en impasse una temporada también, no sé si lo quitaron ya. Sí, este es de los primeros que hizo Microsoft un acuerdo con Atlus para traer los nuevos Persona y el remaster, el remake del 3 y todo eso, y este estaba incluido. Pero no estuvo mucho, ¿verdad? A mí, para mi desgracia, jugué relativamente poco, porque ahora no tengo tiempo. Pero me... O sea, evidentemente no te digo que esté a la altura de Persona, pero aparte me recuerda bastante, ¿eh? Y de Persona no, pero de los últimos Shin Megami Tensei, más o menos. Sí, sí, es que vamos en la línea un poco, sí. Sí, sí, es que hay que acercarse a él con esa mentalidad, no buscar otra cosa. Y yo imagino que ahora tiene que estar súper bien de precio para pillarlo, que está también para 5 y series. De hecho, creo que es un spin-off de Shin Megami Tensei también como persona. Exactamente, sí. Está en el mismo universo, pero lo mismo que es una secuela del juego este que le salió en 3DS y también tuvo el Saturn y en PlayStation, pero no está ligado para nada. Hace un par de menciones a algunos personajes y ya está. Esto es una cosa que no necesita, por suerte, haber conocido el primero ni jugarlo. Pero bastante recomendable. A mí no sé, en mi opinión. Lo que pasa es que también te tiene que gustar este tipo de juegos. Claro. Es recomendable, pero con matices. Tienes que disponer también de tiempo, porque estos son sus 60 horas de explorar, de secundarias. Hombre, eso por descontado. Yo creo que era más, por lo que me dijeron, era más corto que los personas. Sí. A menos que los últimos. Sí, aquí no han querido hacer tampoco. Tampoco es un desarrollo de un presupuesto con personas. Se notan algunas cosas y no tienen la misma cantidad de contenido. Pero es un juego largo igualmente. Correcto, sí. La línea, veamos. Más cosas. Tercero, ¿no? Tercero y último. Tercero y último. La sorpresita de la semana. A ver. Que a ti te va a flipar. Igual ya la has jugado. No tengo mucho tiempo, no creo. Mooled Mad Jack. Pues este es perfecto. Este es un... Lo ha hecho un estudio brasileño. Que se llama... Lo tengo aquí el nombre. A ver si me lo apunto. Hammer 95. Y es... Sí, es un FPS, pero con matices. Está todo basado como si fuese un OVA. Con las secuencias, la estructura episodica, el diseño de personajes. Y la cosa es que son niveles muy cortos. Y que estaba basado en la típica historia hasta del futuro. Que los robots se han tomado el poder. Las IAS. Un poquito aquí. Hostia, esto no está nada... Eso no está nada trillado, ¿eh? Bastante original el argumento, ¿eh? No, es más... Está mirando más a la actualidad, ¿eh? Las IAS han cogido para reemplazar... Hostia, no se parece nada a Police Nauts. Joder, sí. Joder, sí. Joder, sí. El logo ese, ¿eh? Madre mía, madre. Que ya viene a la policía. Sí, no, eso es intencional. Y la cosa que tienes que... Necesitas dopamina, cada 10 segundos. Como cuando estás viendo las redes sociales, pues aquí lo mismo. Exacto. Si a las 10 segundos no has matado a uno, se jode la fase y tienes que volver a empezar. Y son niveles... ¿Funciona bien esa mecánica? Funciona muy bien. Están bien diferenciados los enemigos y tal. Sí, sí, sí. Tienes que a veces darte más prisa. No te puedes estar aquí recreando. Porque, ya te digo, esos niveles extremadamente cortos y tienes que ir al grano. Y que lo haces bien, pues puedes activar un poquito de Road Light. Al final de cada nivel puedes activar una mejora, un arma especial que se van acumulando, pero si te matan, las pierdes todas. No tienes que volver a empezar el nivel, pero sí que has perdido todas las mejoras que hayas desbloqueado. No sé yo esto, eh. La mecánica esa me parece un poco pocha, eh. No, no, no. Te aseguro que mola. Tienes que cogerle el puntillo y está muy bien planteado. Y además la banda sonada te va a flipar, que es sin web ocho entero a tope. Realidad. No, pero además, o sea, te digo, la mecánica da un poco... Que por cierto, da... Una pregunta. ¿A ti tú lo que estás viendo ahora a ti te da tirones? ¿O te va bien? A mí me va bien. Vale, es que yo lo veo con tirones también. Yo creo que sigue siendo problema de Steam ya, eh. Pues vamos a tener que mirar a alguna otra cosita. No, pues yo no lo veo mal. No, yo lo tengo a 7.20. Vale, es mera apreciación. Yo lo veo de vez en cuando a saltos. O sea, no lo veo fluido ni de coña. Que lo digan en el chat, a ver si... A ver si va a ser cosa tuya. A ver si... El señor luego dice que va bien. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no se está dando saltos ahora. Segundo. No. No, no se ve superfluido no va, pero no va mal. Vale, vale. Joder, pues la putada de esta mierda es que tú no lo puedes comprobar. El local te irá bien, claro. Claro. Es que... Pues nada. Lo siento mucho. A ti se están diciendo que da saltitos, cojón. Bueno. Pues... Es que si le bajo mal la resolución... No, no, no. Que no es problema tuyo. Que hemos visto cosas mucho peores. O sea, de... Sí, no, pues... O sea, que no... Ole, el otro día yo estaba sin cámara. Aunque, bueno, tampoco te haya ganado mucho con esta. No, que tenemos que hablar con control y buscar una alternativa. Bueno, eso. Pues eso, que muy bien, que está muy bien de precio y tiene una cosa muy chula que incluye un unboxing que han metido, que es una gilipollez, una opción que te hace el unboxing de como fuese la caja del juego original de PC, de las cosas que traía y explicándolo en plan muy nostálgico. Y el manual, las ilustraciones, muy paródico todo y... Muy chulo. Ha sido una pequeña sorpresa este. Y este que es de los baratitos de 10 pavos o 15 pavos o algo así. No sé en cuánto estará. No sé en cuánto estará porque me pasaron código, pero no creo que valga mucho. Bueno, bien, ¿no? A mí esto me mola bastante, salvo la mecánica esa... un poco asqueroso de tener que mandar 10 segundos... No sé yo. No sé por qué se metan... Que está bien que traten de innovar, pero esa es... Para hacer algo original, joder. Hombre, eso original y también sino que es un súper presupuesto para hacer niveles gilométricos, pues es una solución muy original. Bueno, no, si me parece bien, hay que todo lo demás compro. O sea, estética y tal, si encima me dices que Synthwave, ¿no? Darkwave, Mádiz, Synthwave, Synthwave, Synthwave entero total. Muy bien, pues calidad total. A ver, dos vinagres. Yo también tengo tres, tengo tres, así que va a ser rápido, no como la otra vez que traía 40. A ver, el primero, el primero, bueno, ya habéis hablado de la semana pasada que es Hellblade 2. Sí. No te cortes, yo se pones tu opinión real y no sé si vas a bajar de los pantalones o no. No, que va, que va. Solamente decir que obviamente el apartado técnico es la leche. O sea, eso no se puede negar. Tanto visualmente como el audio, aunque tampoco en el audio hayan innovado mucho, pero visualmente, sobre todo, mucho mejor que el primero y mucho mejor que prácticamente cualquier juego que haya salido. No mejor que el 95% de los juegos que hay en el mercado. Es impresionante. También es cierto que lo que sale es muy limitado, es decir, casi no hay personajes en el escenario, los escenarios, entre comillas, están un poco vacíos porque son demasiado naturales, puedo decirlo así, claro, no hay estructuras, no hay nada, o sea... ¿Tú me compras la comparación que tiré el otro día, la analogía con Death Stranding? Hombre, es similar en cuanto a escenarios. También te digo que yo Death Stranding no lo he jugado y no tengo la sensación de qué se vive al jugarlo, salvo ver vídeos y tal, pero sí que tiene cierto paralelismo con lo que se ve ahí en Death Stranding, pero yo creo que este juego se ve mejor todavía. Hombre, puede ser, pero también este es más nuevo, coño, Death Stranding ha llovido un poco ya. Sí, sí, pero vamos a ver, el apartado tecnológico lo vamos a aparcar. Sí. Como juego me parece muchísimo peor que el primero en todo, o sea, no hay ningún apartado que diga, joder, este a lo mejor, o sea, los combates son de risa, o sea, ya no es que sean sencillos como el primero, es que los han simplificado. Primero, no juegas contra varios luchadores que en el anterior te decían, eh, que te están atacando por detrás, no, aquí no, dan del 1-1-1 y encima no tienes embestidas, solo pues lo del esquivar o bloquear y atacar, o sea, es ridículo. No te lo compro, lo de los combates a ver me ha parecido, de hecho, para mí sobran, o sea, mete dos o tres y te quita los porque... Hay muchos seguidos y ya te cansa hacer lo mismo, decir, no tengo, o sea, no hay ninguna, nada que me estimule seguir haciendo combates iguales y tan básicos. Sí, sí, sí. En la exploración no hay exploración, o sea, el primero tenía ciertas áreas que podías andar un poco, desviarte, encontrar algún secreto, aquí es 99% lineal y los secretos son de mirar en un sitio y de repente aparece un coleccionable y ya, o sea, no tienes, no tienes exploración y a mí personalmente la historia me ha parecido más floja que el primero y de hecho hacia la mitad del juego muy bien, pero luego está demasiado acelerado y al final me ha parecido muy decepcionante. Buen traje le estás haciendo, Asenua, por eso, he querido decir, vale, o sea, el apartado técnico es que sin tachales, o sea, es un juego que ha salido muy pulido, o sea, prácticamente no tiene bugs, en eso no se puede tener bugs, tener bugs en este juego también es un poco complicadete. Yo he visto juegos de este calibre y más sencillos que han salido bastante petados de bugs, o sea que... Con siete años de desarrollo, no sé yo, también te digo, se lo han podido pasar 57 veces. Alguno hay, alguno hay, pero me huele a que este juego ha tenido unos recortes del 15. ¿Tú crees? Yo creo que el juego iba a ser más largo, iba a tener más cosas y sobre todo por cómo avanza el argumento y es muy brusco toda la segunda parte. A partir de que haces la primera cosa grande, voy a decirlo sin hacer spoilers, ya lo demás viene como muy rápido, muy mal, con muchos saltos, no sé, yo creo que han metido bastante tijera para sacarlo cuanto antes y se nota. Pero bueno, en mi opinión, no sé si... A mí me congratula que haya opiniones distintas. A mí, o sea, compro lo que dices, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí no penaliza tanto, porque para mí, o sea, el concepto de este juego es... es una experiencia, o sea, es una narrativa con, pues eso, que te dejan jugar un poco y a mí eso no me parece mal, que los juegos sean lineales lo he hecho mil veces, a mí me parece hasta bien, sinceramente. Lo único que le puedo criticar es que es un juego corto, pero yo lo hubiera hecho más corto lo que he hecho mil veces. A mí hay algunos combates que es que, lo que tú dices, rozan un poco lo ridículo, decir, mira, es que esto no puede ser. si los vete de fuera son bastante espectaculares, pero cuando lo juegas dices, pero es que no estoy haciendo nada, o sea, no sé, es muy... Sí, lo que pasa es que las, joder, las situaciones que plantean, hay algunas cosas que, lo que pasa es que no se puede, o sea, por tema spoilers, pero hay dos o tres secuencias en el juego. Sí, sí, espectaculares, o sea, eso no se lo puede negar. En fin, es bastante, bastante brutal, que por cierto, alguien en el chat decía, lo que pasa es que no sé quién era, porque es hace un rato, que no tiene nada que ver entre este y The Stranding, para mí, o sea, la comparación era solo técnica, el resto no tiene, en cuanto a tech, es decir, graficotes que te cagas en cuanto a personajes y demás, escenarios, ¿cómo decirlo? Muy estáticos, muy naturales, muy bien hechos, no sé, para mí, es el juego el que más se me parece, Hellblade, por encima de cualquier otro, de ese nivel, pero vamos, es una comparación técnica, o sea, el juego no tiene absolutamente nada que ver. Aunque también los dos son un poco Walking Simulator, pero bueno. Tía, a ver, todavía más, y ya, ojo, el otro es más Globo Simulator, este es Walking Simulator total, no haces otra cosa. Bueno, pasamos de, que no quiero meter más a Hellblade 2, a ver si van a chapar Ninja Theory, por mi culpa, bueno, que lo van a chapar igual, pero. No, eso, es que eso depende del dado de 20, o sea, él lo tira, Phil Spencer tira el dado, y depende de lo que salga, o sea, el otro día se cargaron a Tango, ya lo sé, y dice, hostia, es que este estudio me gusta, pero coño, como ha salido esto, pues hay que cerrarlo, ¿qué le vamos a hacer? Con decisiones ridículas que tiene últimamente, vamos, me espero cualquier cosa. A ver, en el siguiente, bueno, voy a empezar hablando de un juego, pero no pongas nada a Unreal, porque enseguida va a saltar a otro. Esa es la última entrega de la saga Cruising, vamos, iba a decir de Nintendo, pero es más bien de Midway. ¿Qué te parece? Me parece divertido, pero, joder, no sé, es que parece de... Qué huevos tiene, le acaba de hacer un traje de Sendo y esto le parece mal. No, vamos a ver, técnicamente es una castaña, pero me parece... Y jugablemente, pues también. jugablemente tiene sus cosas, de hecho, vinieron a mi casa Saifirino, Bodyrock y Kevin, y se partieron el ojete con el juego este, o sea... Ah, bueno, sí, vale, pero era por... Pero claro, como dices tú, realmente es un juego, aunque sea divertido, tirando a mediocre, bueno, bastante mediocre técnicamente, y tenía pendiente un juego similar que le tenía en la recámara de hace tiempo y me puse con él, que es Split Second. Joder. Ah, qué maravilla. Madre mía, igualito, igualito, vinagre. Es un arcade de carreras loco, que pasan cosas muy locas en el escenario, es similar, pero... Split Second es la leche, o sea, es la leche y técnicamente a día de hoy cumple bastante, o sea, da que pensar que un juego de 360 a día de hoy, vamos, a los juegos de Switch, en general, sobre todo a los de conducción, dices, pero qué ha pasado, o sea, cómo hemos ido de juegos de este tipo, como también ha pasado con Blur, que de hecho salieron a la vez. Ese fue el problema de los dos, de hecho. Ah, bueno, sí, se pisaron un poco y bueno, estuvieron en los estudios, le salió regular la jugada. Ya, pero también te digo, es que eran, para mí, ya te dejo, eran dos juegos que si hubieran salido... Espaciados, espaciados, lo hubieran tenido difícil, aún así, lo hubieran tenido difícil, porque les faltaban, es que ya sabes, como no se llaman Need for Speed, o Gran Turismo, o tal, pues lo tienen más difícil, siendo juegazos, pero hay gente más salida, prácticamente a la vez. Pues sí. Y este, bueno, lo que pasa, es cierto que a mí personalmente se me ha hecho algo repetitivo, porque realmente no tiene demasiado circuito, siempre estás haciendo como distintas pruebas o los mismos circuitos, es cierto que con las explosiones se van modificando, no siempre es el mismo trazado, tiene sus movidas, cada partida es un poco distinta, pero sí que es cierto que el diseño de los circuitos es como muy similar, muy marrón, muy, no sé, aunque aún no sea... Muy juego de coches, básicamente. muy de la generación 360, de que los juegos eran como muy tristones, o sea, es que casi ningún escenario tiene el cielo azul, o sea, no es muy arcade, o sea, en Cruis and Blast los colores son súper vivos, súper arcade, súper noventas, y este es como más realista, pero muy tristón, y eso, bueno, parece que cuando juegas muchas partidas, parece que te desanima un pelín, si no fueran por las explosiones... Bueno, pero eso es que es una decisión estética... sí, está claro, está claro, Y querían tirar por el rollo de la destrucción, y eso, no le pega ponerle unos colorines de Animal Crossing, es que no iba a quedar bien, iba a quedar como si estuviese en un juego de Lego, o algo así, y no es lo que buscaba. Pero aún así, no me lo he terminado, porque me estoy en el último episodio, me ha resultado gracioso el tema de cómo lo plantean, de que es un programa de televisión, y vas cambiando de capítulo, y... De hecho, eso, o sea, no sé si es original de este juego, pero eso lo han copiado, o sea, pues tiene un montón de juegos actuales, también te digo que luego estuve leyendo un poco, y uno de los diseñadores del juego, dice que eso un poco fue el problema que tuvo el juego, o sea, eso, y los escenarios destruibles, que el juego hizo que se retrasara, toda la planificación que tuviera en el juego, y seguramente el fin del estudio viene un poco también por ahí, aparte de la conjunción con Blu, etcétera, que, no sé, que dedicaron demasiado esfuerzo a este juego, para que fuera espectacular, para que fuera original y tal, y eso les pasó factura, pero bueno, y lo vamos a hacer. El caso es que muy bien. Pues te come la cabeza, tío, para jugar un juego de coches, tío, madre mía, tío, joder, tío, vaya, vaya traya, tío, que nos ha soltado, tío, con un juego de coches, tío, de explosiones, es una cosa muy loca, tío. para poner un pelín de, más allá de lo que es el juego, bueno, qué pasó y, y qué opinan los desarrolladores, no sé. Joder, ¿qué te parece? ¿Estás despierto, Aureano? ¿Estás como yo? Estás en detalle. Sí, Ese es el nuevo episodio, explícate cómo se hizo. Joder, y decíamos que, cuando no está Lázaro, bajamos de dos horas, tengo dudas, ¿eh? ¿Qué cosa sería? Que ya pasa el siguiente, joder. A ver, el siguiente, no hay mucho que hablar, porque es muy cortito, muy básico, muy sencillote, pero te va a encantar a ti, Sergio, sobre todo, que es Devil Blade Reboot, que es un juego que ha salido hace un par de semanas. Ni me suena. A ver. Pues, ahora cuando le veas, te va a enamorar. ¿Es carnaza de Game Pass? No, no, de hecho no creo que salga. Es un shoot em up, muy, muy, muy cortito, pero con un diseño de la leche. Es precioso, además. Y es, y tiene la peculiaridad, bueno, tiene varias peculiaridades. La primera es que es completamente 2D, es decir, todo está hecho con sprites, a pesar de que se vean efectos de profundidad y tal, no hay ningún polígono, está hecho con sprites. Está hecho que te cagas. Las explosiones, todas. Estas que te cagas. Mira, la nave cuando gira, o sea, el sonido, y la leche. Y la gracia es que la ha hecho una sola persona, o casi. Y esa, pero lo que pasa es que esa sola persona, que es un japonés, no es un japonés cualquiera. Es, bueno, el nombre no te va a decir nada, que es Takihiro Siga, pero es uno de los fundadores de Vanilla Ware. Es el ilustrador de Vanilla Ware, el que hace las comidas de Vanilla Ware, de los juegos de Vanilla Ware. Ese es. Y se nota, el cariño que tiene puesto en este juego es alucinante, porque de hecho es un remake de un juego que hizo para Decidemon Plus en el noventa y tantos. Y ahora las... Es que ni me suena el original, ¿eh? Bueno, es que el original, ya te digo, o sea, es un juego que es un juego homebrew de su época, que luego hice una versión para Famicom también homebrew hace 15 años o así. Y ahora ha sacado esta versión para PC, solo está en Steam de momento. Pero en la Steam Deck tomate esto que vas a flipar. O sea, técnicamente es la leche. Pero sí, es súper cortito, ¿eh? Dura unos 10 minutos, son 6 fases, pero es impresionante. O sea, el sonido también es la leche. Las mecánicas de juego te invitan a estar constantemente pegados a los enemigos, porque si te fijas, los potenciadores de la puntuación, cuanto más pegadito estés al enemigo, más te sube la puntuación. Joder. Claro, más riesgo tienes de que te maten. En Easy en normal es bastante fácil porque tienes escudo, como se ve ahora en la imagen, pero ya en difícil y en manía es imposible. Tiene que ser imposible aprendértelo de memoria. Pero yo por lo que estaba viendo, si no tienes escudo, te doy de estas cosas. No llega a ser valet hell, por lo que veo. No, no es valet hell, es un tema clásico. Pero si te fijas, la hitbox de la nave es el puntito ese parpadeante que tiene en medio, que tiene 4 píxeles justo de ancho y de alto. O sea, que te permite bastante jugar y moverte entre los proyectiles de los enemigos. Pero, obviamente, en hard salen más proyectiles enemigos y es más jodido. O sea, pero, si os gustan los shootemaps, maravilla. ya está, tío, el señor lobo, tío, es que te dice una joda. ¿Qué dice? Ya está. ¿Cómo puede decir que este juego que estamos viendo el shooter? Porque tiene que verlo. Ya, es que está, es que lo que hay. Y porque lo ha hecho un tío, estamos locos, ¿o qué? No, me da igual, es la, en fin, que no, ya sabes que no mide. No piquéis, no piquéis. No, no, no mide. En fin, que, oye, interesante, Gastaría. Sí, sí, con, con un poco de su chat, pero, pero interesante, ¿eh? No ha estado mal, pero bueno, en fin, a ver, mi turno, que voy a, ojo, voy a poner vídeos y todo, ¿eh? Lo voy a intentar. Sí, sí, aquí estamos, pero ¿y por qué esto no maximiza? Cojón, ya estamos. A ver, este le has jugado tú, mi querido vinagre, Animal Well, que es una cosa muy, muy loca, en el sentido que, de que esto es que no es un juego tipo Metroid, para mí es más parecido, salvando las distancias a FED, en el sentido de que es, eh, mudo, es decir, no te dicen absolutamente nada, no hay ni un solo texto, no hay nada, un tutorial, no hay absolutamente nada, es todo orgánico, eh, también he leído por ahí que no hay combates, lo cual es cierto, a medias, porque no hay combates, pero sí hay enfrentamientos, o sea, sí puedes morir, eh, de hecho, no, no hay enfrentamientos, pero te puedes, hay enemigos de los que te tienes que, o bien, eh, tienes que esquivar, o que, tienes que defenderte, con lo cual, o sea, tiene más chicha de lo que yo creía en un, en un, en un principio, doscientos mil secretos por todas partes, entre ellas, unos huevos, que bueno, que al principio es lo de siempre, no tienes ni idea de para qué sirve absolutamente nada de lo que coges, o sea, nada de nada, pero luego poco a poco, ya te digo, de manera bastante inteligente, y bastante, no diría original, porque este tipo de juegos ya se han, ya se han hecho, pero de manera muy acertada, vas ahí avanzando, y vas descubriendo bastantes cosillas, y, a mí de momento me está pareciendo, ¿cuántas veces te lo has pasado? ¿eh? ¿cuántas veces te lo has pasado? no, le descubrí hace poco, llevo solo, ¿cuánto llevaré? ocho horas, una cosa así, o sea, en ocho horas, yo te lo tendría que haber pasado una vez, no, no, tal como juego yo, no, te digo yo que no, pero si hay la de Dios es Cristo, o sea, yo, de cosas, no, es que así hago spoiler, no puedo, también te digo que, para tener el final bueno, te lo tienes que pasar, aunque sea mal, a mí eso me da igual, o sea, lo de los finales para mí está sobrevalado, yo quiero disfrutar, o sea, no me, el sacarme el platino, o al acabarme con el final bueno, yo no sacrifico la jugabilidad de un juego, por ese tipo de mierdas, básicamente, pero bueno, ah, me están, ah, que están criticando, ¿qué? que se cuque clicker, estás ahí a punto, lo entiendo, a ver, este tipo de juegos a mí me han gustado siempre, o sea, yo soy un máximo defensor de este tipo de juegos, lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? los juegos galletiles, de nivel ponzoñero, se han, es como que se han unificado, o sea, la gente lo mete en el mismo saco, y he de decir que, por cierto, he hecho alguna prueba, con este tipo de juegos, no con este en concreto, porque es muy nuevo, pero con algunos juegos, con mis sobrinos, que tienen, son pequeños y demás, y la historia está en que, no son capaces de distinguir, este tipo de juegos, es decir, para la gente que no lo esté viendo, pues tipo un pez, por ejemplo, ese tipo de juegos, un limbo y demás, con juegos muy buenos, de, de Amiga, por ejemplo, de Amiga ST, o incluso los nuevos de Spectrum, o sea, ese es el nivel, no los distingue, les parece la misma mierda, por así decirlo, literalmente. La estética es muy simple. Ya, pero no es lo joder, tío, anda que no hay diferencias, para los que, vamos, es, es lo que hay. Hombre, yo entiendo que se confunda esto, con un juego de Amiga o de Atari, porque, no sé, es parecido, entre comillas, pero el juego, sí, a lo que iba, a lo que iba, es que a mí, lo que me gusta de estos juegos, es la vertiente jugable, o sea, que el, este tipo de, de juegos, con muchos secretos, con mecánicas sencillas, pero que tienes que saber, según qué cosas, si tienes que buscar la vida y tal, a mí me mola mucho, sinceramente, a mí me, a mí me encanta, este juego me parece fenomenal, y por cierto, está en, en, cómo se llama, está en PSN, como se llame, nunca me acuerdo, sí, sí, está por ahí, así que, muy recomendable, eso por un lado, luego, por otro, bueno, he estado jugando alguno que no puedo decir, hasta la semana que viene, por, y, por tema de embargo, luego, en lo retro, he estado jugando bastantes cosas, pero voy a hacer, nada, selección rápida, 6HQ, que hacía mucho que no jugaba, he jugado, sobre todo, a la versión de Spectrum, y a la de Recreativa, la de Spectrum sigue siendo increíble, pero es que la versión de Recreativa, no la recordaba tan sumamente buena como es, 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 es impresionante, el 6H, es, es, es impresionante, pero de verdad, o sea, me he quedado bastante flipado, o sea, tenía muy buen recuerdo de él, pero hacía un montón de años que no le probaba, y la sensación de él, se ha olvidado del vídeo, hostias, de verdad, es la falta de, la falta de práctica, esto va fuerte, ya lo quitaré, y esto, bueno, en fin, que se me ha pirado, ya lo pongo luego, es que no, lo picho yo si quieres, si es que se me ha pirado, o sea, como no tengo costumbre, he metido el primero, ya he cumplido, y ya está, no, perdón, que, eso, 6HQ, tampoco voy a hablar mucho, o sea, no hace falta que le pongas, pero vamos, yo te digo, para la gente que no, que no le conozca, no, no, que le pruebe, porque es, para mí está la altura de OutRun, ¿no crees que es un poco injusto, que al 6HQ no se le recuerde con tanto cariño, como a OutRun, que has dicho, cuando realmente es mucho más variado, y más original, o sea, lo que tienes que hacer, no solamente ganar la carrera, lo sé, es ir a ir de hostias al rival, y además yo creo que tiene un montón de novedades, lo que no me acuerdo es el año en el que salió, yo creo que ya fue cerca del 90 puede ser, es que la historia está en que yo creo que OutRun salió un par de años antes, sí, puede ser, yo creo que es donde está la principal, ahora no es Tartia, uno de estos no lo dirá en el chat, yo hablo de memoria, no lo sé, a mí me suena que el OutRun debe ser del 87, 80, es que está, ojo, y este debe ser del 89, 90, lo que pasa es que sigue siendo bastante, es acojonante, pero claro, es que en aquel entonces, dos o tres años de diferencia era un mundo, la otra fue la novedad, por decirlo así, pero esto yo creo que perfecciona un poco la fórmula de los super Sprites, este, el Scaling y tal, sí, 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 la velocidad del, del Chester Chico es una cosa impresionante, yo lo prefería, yo lo prefería, pero es verdad que, era a veces demasiado rápido, yo era muy, muy torpe y me pegaba unas hostias finas, pero a mí me gustaba más, sin de merecer al otro que es una pasada también, lo están diciendo en el chat, todavía más a favor de OutRun, OutRun del 86 y este del 89, es que, ojo, cuidado, son tres años de diferencia, y si lo ves, la gente se ha olvidado de este juego, entre comillas, o sea, y el OutRun es una cosa mítica que todo el mundo tiene ahí, no sé, es un poco, me da pena que este se la haya olvidado. Te lo compro, te lo compro, o sea, ya te digo, no le recordaba bueno, pero no tan bueno, o sea, me acordaba mucho más de la versión de Spectrum, que es impresionante, que no tiene nada que ver con esto, pero es impresionante, pero esto es una cosa tremenda. Y para terminar, hace un rato, he estado intentando jugar a G-Police, madre mía. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Pues porque, a ver, a mí en su día, como era de sinosis, y ya sabemos todos el tema de las, la noche, las luces, ese tipo de... Pero no suyo a The Game 40, que estuvo ahí también. Las ambientaciones me molan bastante y tal, y le intenté jugar, no me parecía tan malo como la gente decía, pero es que ahora sí, o sea, no se puede jugar, o sea, es injugable, es que no se puede jugar, o sea, es malo todo. Ya el control era, uff. Sí, pero, bueno, a ver, voy a tirar ahí, mi vena nintendera, que se meten con la niebla mística de, muchos juegos de Nintendo 64, bendita niebla mística, porque esto es una cosa, o sea, se te generaba el escenario, como no exagero, a 10 metros, pero claro, era injugable, porque te comías, es que me he estado comiendo rascacielos, pero uno detrás de otro, es que es impresionante, es que no se puede jugar, o sea, es una cosa, lo que pasa es que a mí la ambientación, y la, acordaos de la intro, que duraba 27 años, ahí era, pues eso, como las introducciones del vinagre, tío, pero en CG, una cosa tremenda, pero te digo, lo he intentado otra vez, y no, me bajo del, estoy ya no le diciendo más, no se puede jugar, y es malo, además el sistema de juegos es un poco mierda, para que no vamos a engañar, o sea, en fin, es lo que tiene, es lo que tiene estas cosas, a ver, vamos, a entrar ahí a saco, con el State of Play, que nos tuvimos que merendar el otro día, a una buena hora, las 12 de la noche, menudo, eso sí que era su char, pero su char, su char total, bueno, yo lo dejo claro, me pareció, me lo voy a dejar, lo voy a decir, claro, o sea, me parece hasta preocupante, que, este evento, que, conforme, o sea, al principio, hasta que salió, lo último, yo, entre la duración, y lo cutre, que me estaba pareciendo, dije, yo creo que este, no va a ser el, como decirlo, el State of Play, correspondiente, a fechas del E3, es decir, esto es una especie de aperitivo, y luego ya, pues en, en junio, julio, agosto, ya veremos el bueno, y no, 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 esto es lo que hay, esto es lo que hay, no tienen nada, pero cuando digo nada, es que era, bueno, ahora, ahora lo digo, o sea, me parece, si no, a lo mejor exagero, pero, desde, y mira que ha habido cosas malas, porque mira que ha habido, otros, bueno, otros de todo, Street of Play, Nintendo de 10 malos, este es top 3, de lo peor que he visto, pues desde que, desde que, o sea, desde que tengo un uso de razón, desde que se ha puesto de moda, este tipo de eventos, malísimo, es que, la palabra es esa, es preocupante, y lo que has dicho tú, que no tienen nada, ya, se han visto que, los juegos de los primeros espadas, van a tardar mucho en llegar, la vez no está durmiendo la mona, y, y, y de que tiran, pues tiran de, del fondo del barrio, remaster, que no ha pedido nadie, el remake este de, mira, no me sale, Until Dawn, y, los juegos, como, los gas, que, los que no cancelaron, y como ya habían invertido pasta, de Jim Ryan, los tienen que sacar, alguno, y con la, con la respuesta, que han recibido, y, han dicho, ¿qué hacemos? hay que rellenar, rellenar, a llamar a nuestros amigos, chinos, y coreanos, ¿qué tenéis por ahí? correcto, venga, aquí, no, yo tengo esto, pero, está, no es muy malo, da igual, está en medio cocer, y va a tardar tres años, da igual, venga, te hago, te hago un bit zoom, y venga, pasa por un trailer, ya está, y ahí, venga, que esto, que no llegamos a la media hora, ¿cuánto tenemos? nueve minutos, uff, hay que meter ahí, mete basura, y, no, ahora tenemos 15 minutos, pues, vamos a dedicar la mitad al, al este, al, en más service, correcto, vinagre, pues, es un poco lo que decís, y es un poco la muestra de lo que dijiste tú, Sergio, hace unos meses, que los triple A, están ya jodidos, y esto, es la demostración de que, ahora mismo Sony que tiene, este año, si no llega a sacar el Astro Bot, de first party, que saca, nada, tiene el sonrojo, más que otra cosa, es un sonrojo total, yo, es que no sé ni cómo calificarlo, de hecho, mira, ya entrando en harina, yo siempre digo lo mismo, o sea, analizo el primer juego, si el primer juego es Kankacor, Kankacón, el Concord ese que suena, o sea, de hecho estaba viendo la CG, y digo, además que duró la puta vida, ese, hombre, claro, porque era, lo más triste, es que lo más gordo, es de lo más gordo que tiene, o sea, no me extraña que durarla tanto, porque era, es que es de lo más, de lo más llamada, a mí no me interesa lo más mínimo, pero si no llega a ser por esa intro, lo que es el puto juego, es un, pero espera, que es que ahí vamos, o sea, yo estaba viendo la intro, digo, jo, que bien hecho todo y tal, a ver si ponen el juego en sí, y tal, claro, cortaron la intro, hablaron los, ey, que este juego es muy bueno, pusieron el juego en sí, y dicen, madre mía, o sea, es una, o sea, es un overwatch en plan mal, o me lo parece a mí, pregunto. Sí, es un overwatch total, y es que te jode, porque ves que aquí hay pasta, o sea, hay unas animaciones faciales del copón, está muy bien hecho todo eso, pero se va a ir a la mierda, son para las secuencias narrativas que metan, y luego el gameplay en sí, que lo voy a saltar, es que era una cosa, vamos. Pero ya no solo del gameplay, que por supuesto, es que desde el punto de vista técnico, los personajes, es que, o sea, es que fijaos, o sea, de lo que era la CGI, que evidentemente es una CGI, pero coño, estamos hablando ya de PlayStation 5, vamos a ver, es que el modelado de los personajes daba, a menos a mí, me daba una grima. A ver, ultra mierdas, tampoco es, o sea, tampoco es una mierda como un piano, pero es una mierda como un piano, porque es un, a ver, es un juego de, que le han metido pasta y tal, pero, sinceramente, a ti, a mí este juego me dices, que es un free to play, que está programando, no sé quién, un estudio más o menos decente, tal y cual, y te lo compro, te digo, ah, pues sí, uno de, uno de tantos, uno de tantos, y ya está. No sé cómo lo veis. Un tercio, un tercio del stage of play, más o menos, el tiempo. sí, sí, no, un tercio no, casi la mitad, estuvo con, con la mierda esta, no, porque luego estuvieron, primero la CGI eterna, luego el gameplay, luego los papos hablando, es informable, no. Sí, pero bueno, en fin, a mí ya sabéis que este tipo de juegos, no me interesan lo más mínimo, o sea, tenías otro, tenías el de Marvel también, por si no, luego, luego vamos, que es que, es que, es que, tela marinera, pero vamos, insisto, para mí lo más triste de todo, es que esto, al menos en cuanto a, nivel de producción, y tal y cual, pues es top 5 de lo que se vio en el estudio, no sé, es así, no me extraña que le digan tiempo, es que era de lo mejor, o sea, en fin, o sea, ni más ni menos, que supongo que si estaría aquí la escoria lazarina, supongo que, quiero pensar que le defendería, por su gusto, vale, pero, o sea, más sería la CG, y que a mí me moló, la verdad, pero está muy bien hecha, el juego en sí, es que además, yo sinceramente, de verdad que quieren seguir atacando este mercado, que es un mercado que, o sea, entran dos, es que yo lo he estado pensando, es que entran dos o tres de cada cosa, no sé si lo habéis visto, o sea, es que lo que hay, entran dos o tres de este juego, de este estilo, otro dos o tres de cada, ya no hay más, es que no hay más, y es que ya están pilleros, pero es que estas decisiones, no las toman los desarrolladores, y no hay unos tíos con corbata, que dicen, ¿dónde está el dinero? Fortnite, Warzone, y todo esto, entran ingresos a chorro, hay que hacerlo así, pero es que no, no hay trozos para todos, no hay tarta para todos, nada, nada, es que son como, como las moscas que van a un cristal, y no pueden pasarlo, y siguen, y siguen, y siguen ahí, hasta que se estampan, nunca me he fijado tanto, en el comportamiento de las moscas, pero si lo dices tú, lo compro, o sea, lo de por ok, joder, pero bueno, en fin, después de esto, nos fuimos a, que me parece muy bien, pero vosotros, a ver, pregunto, porque también, es que vosotros no sois tan poco peceros, entonces, era una pregunta más para, para el galleta, juegos como, God of War Ragnarok, después de tanto tiempo, vosotros pensáis que tiene, o sea, como decirlo, evidentemente, que está bien que lo saquen en PC y tal, pero vosotros pensáis que los usuarios de PC, lo reciben con los brazos abiertos, o después de tanto tiempo, se la suda, pregunto, desde el desconocimiento. Sí, porque, tienen una política, muy especial, de, que en contra de lo que prevé, Sonic, que ha dicho, los lanzamos los single player, más tarde, en, en, en PC, y así les obligamos a comprar, PS5, los cojones, esta gente espera lo que haga falta, un año, dos años, lo que sea, y cuando se haga en PC, entonces lo pillan, y por eso, ahora esto sí que va a tener tirón, no va a ser un superventa de la hostia, pero, pero vamos, eso sí lo van a jugar más caro, claro, ya, pero supongo que mejor, también, un poco mejor, tampoco se veía mal en PS5, pero bueno, no, no, por eso, por eso lo digo, pero, pero bueno, que a ver este anuncio, pues se entiende y tal y cual, para mí, le dedican demasiado tiempo, a estas cosas, pero insisto, claro, lo entiendo, porque al fin y al cabo, estás hablando de, claro, como para no dedicarle tiempo, pero, no sé, yo decir que lo estaba viendo, digo, bueno, pues sí, a ver si pasa rapidito esto, que ya, es que no hay más, es que no tiene una otra cosa, es que sale en el 2022 finales, ¿no? que ahora, si no, una cosa, en fin, siguiente, y ojo, aquí, me quedo solo, pero es por gusto personal, pero entiendo lo que piensa la gente, de Dynasty Warriors Origins, que a mí, ya sabéis que debe ser el único en España, junto con Martínez, a lo que nos gusta, a lo Musou, debemos estar los dos únicos, este, para mí, joder, tiene bastante buena pinta, pero claro, y, y diría que, ojo, es que es un poco triste, pero también, le meten los cinco mejores, que salieron de manera objetiva, aunque la gente, en cuanto veo Megaforce, ya la gente desconecta, que lo entiendo, que si no te mola, no te mola, pero por lo menos, me parece decoroso, lo que pasa es que, claro, este, este juego, en condiciones normales, en un E3 de hace años, es que ni entraba, y si hubiera entrado, hubiera sido, el final de, pues eso, lo que cuando te metes, los 100.000 juegos, tal y cual, y ahora, eso es, eso es, pero en este caso, es que, era de lo que mejor lucía, porque por lo menos, técnicamente, dice, joder, pues por lo menos, está bien, no sé, medianamente llamativo, sin más. Sí, yo, yo tengo bastante interés, a mí también me gusta la saga, el punto flaco, siempre son los gráficos, y este, parece que por fin, lo han hecho, pensando en el hardware actual, no en el de 1987, correcto, así que, por lo menos, en el trailer, da muy bien el pego, y es un salto técnico, importante. Ahora, que es lo que estaba viendo, ahora con el vídeo, es que, estamos hablando de un juego ya de 2025, lo preocupante, lo más preocupante de todo, es que dices, vamos a ver, hay este año y purria, y no tenemos más cosas, metemos este, este y top play, perfecto, pero es que no, es que hay un montón de títulos, que salen un montón, no sé si un montón, pero por lo menos, cuatro, cinco, seis juegos, que son para el año que viene, y aún así, la sensación que tienes es de purria total. Tiene pinta de que el año que viene, va a ser igual de purria, que es todo finales del 2024. Y ya te digo una cosa, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, eso es lo que yo pienso. Sí, va a salir el Grand Theft Auto 6, y va a ser la única estrella que va a tener en el cielo, y de poco más. Sí, correcto, es que es un poco así, pero bueno, por cierto, a ti Dynasty Warriors, supongo que te la suda, no han dicho ninguno. A mí me resultan graciosos los Dynasty Warriors, pero no considero que sea mi saga favorita, ni de lejos, claro. La mía, también te digo, la mía tampoco, pero vamos, por lo menos, me entretienen bastante. Comparado con lo que ha salido en este, State of Play, sí, estoy de acuerdo, que está en el top, y es lo triste, como esto, esté en el top, cuando es algo, nicho, que suele ser así, muy nicho, y no mediocre, pero bueno, que no llama la atención. En fin, y a partir de aquí, empezaba una especie, no sé cómo decirlo, yo creo que lo metieron, esto, esto parece buena pinta, mala pinta, da lo mismo, Infinity Nikki, así, 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 por ejemplo. Esto, esto es inenarrable, esto es una mierda, la demo técnica que tenían, que usaron aquí en Pekín, para engañar a algunos inversores, y le sacaron esto. Pero esto que es, exactamente, estaba flipando, parecía un Pokémon o algo así, una cosa rara. Una especie de, es una mezcla de, atelier, Pokémon. Es que yo al principio, quería que era un atelier, pero los ateliers no son, no sé, no sé, no son así, porque no da. Es que estoy viendo al pobre, que lo vendiese, es una mezcla de atelier, Pokémon, cositas chibi, que le gusta mucho a la chica. Y eso sí sale, teniendo en cuenta, es un juego chino. Pero, ¿cómo va a salir esto, tío? Porque estamos montando en bicicleta, tío, parece, como sea la serie esa, de la, no sé qué, de la pradera. Hay gatitos y bichitos para hacerles ahí, cuchi, cuchi, cuchi. Y mira que, yo sí ya sabéis que los gatetes bien, pero que no, o sea que, esto es fuera de coña, además, a este le duró la mierda esta, dos, tres minutos, no esta mierda. Pero es que estás aquí, haciendo las fotos del Pokémon Go, Pokémon Snap, pero luego, más adelante, al final del tráiler, pega un giro, como si fuese, un Stellar Blade, a ver si sale ahora. Test, otra, esa es otra. Ahora se oscurece. Mira, ahora se pone Planier, joder. Qué asco, es que esto era bastante, no sé, no tengo calificativos para describir esta, esta basura. Pero bueno, así está, así está el patio. Yo al principio creaba un poco de coña, sinceramente, que era tal, luego desaparecerá, pero no, era todo el rato así. Pero bueno, en fin, The Infinity Nikki, pasamos a Balato Fantara, que por cierto, los nombres, nos parecen un poco random, o sea, que no han metido en Chagepete, esta mismo, pues se queda así, ya está, no le doy vueltas así, no sé qué, ya está, Sí, sí, estará la sección china, sí, 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 que este tiene pinta medio de corosa, pero me parece muy fake, es la sensación que, esto es falso, es la sensación que tenía todo el rato. Sí. No sé si lo compráis, falsedad total. Sí, claro, es que si dices, esto se va a ver así directamente, y dices, bueno, coño, venga, le doy, pero esto es más falso que un duro de madera, o... Hombre, si sale así, no tiene mala pinta, pero bueno, sí, pero... Pero aparte, o sea, la historia está, este juego, o sea, tan particular, y que no ha salido, no sé, ha salido de la nada, que no sabes, de hecho, te estás viendo el vídeo, y no sabes muy bien, ni de lo que es, y tal, ¿qué hace aquí? Pregunto, o sea, ¿qué hace por aquí lanzando, sin darte más información de nada? O sea, claro, pues no, no, pues es que el mismo, le han hecho el mismo pitch, que con el anterior a los de Sony, les han llevado un trailer resultón, y han dicho, pues venga, nos metemos, porque estamos caninos, no tenemos una puta mierda. Es que es una cosa... En fin, sí, sí, pero es que había más. Siguiente, Skydance, Behemoth. En fin, otro, otro relleno, es que era relleno, era relleno. Al menos era PSVR2, que ya sale, de lo poco que sale. Sí, pero, 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 a esto, para empezar, ¿a alguien le importa esto? Más allá de, de Enrique, de Body Rock, ¿le importa esto a alguien, a estas alturas de la fiesta? Pregunto, ¿eh? Alguien se va a gastar, por cierto, me dijeron que sigue estando a 500 y pico, 600 pavos los PSVR2. A 500 pavos de oferta ahora, esta semana. Ya, corre que te lo quitan, vinagre. Y han anunciado hoy el adaptador para jugarlas en PC. Sí, lo he visto, ¿cuánto costó? 60 pavos. 60 pavos, ¿no? O sea, qué cabro, o sea, 100 euros de rebaja, pero no, toma, 60 parte va, o sea, la rebaja se queda en 40 casi. Madre mía, no sé. Aparte, yo sigo pensando que estos, o sea, que lo ves, el trailer, no tiene mala pinta, pero es que queda, queda raro, queda feo, siguen sin saber, yo creo, como crear trailers y vídeos para VR, para que quede. Espectacular no es, pero tampoco tiene mala pinta. No, pero es buena tampoco. O sea, tú ves esto, te quiero decir, si tú ves esto y no lo has probado, no sabes qué es PSVR, que al fin ya que estamos hablando de Sony, joder. ¿Tú te lo comprarías? Tío, voy a comprar, voy a gastar 600 pavos para ir con la espadita ahí a ver un camarón que parece de PlayStation 3. No es el buque insignia de las gafas, pero bueno, mejor es que saquen cosas como esta a que no saquen nada. Sí, 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 pero los estudios que están desarrollando principalmente para PSVR 2, como London Studio, chapeit, entonces el mensaje que está mandando Sony es voy a meter esto porque debe ser el único juego que tiene y el mensaje que está mandando Sony lo dejamos para luego con el Astro Bot. Joder, en fin. Siguiente, este, a ver, Aureal, Alien Rock Incursion. La palabra clave aquí es rock. ¿Qué te pareció esto? Es que yo de la VR pasé totalmente a un juego de Ali que vamos a tener y te van a sacar esto, pues bueno, tiene pinta de ser muy atmosférico, muy chulo, pero yo no lo voy a probar, ¿no? Pero por lo menos te llama así, ¿no? Sí, no, sí, tiene buena pinta, pero claro, una recetita de 600 pavos, pues... Tiene que ponérselo a Bruno y a Lázaro, a verla en caca. Tampoco parecía de dar mucho miedo, ¿no? No se ve demasiado en el tele, la verdad. Tampoco parece. Joder, tío, pero parece un poco exploración espacial, ¿no? Más que miedo, o sea, no parece un juego de miedo, sí, pregunto, porque tampoco se ve una mierda. No, tampoco se me ha mostrado demasiado, la verdad. Pero bueno, se te ve también apasionado, ¿no? Se te ve que este te encantó también, ¿no? En fin, pero ojo, llegamos a un pick como fue Marvel Rivals, que yo no sé cómo lo veis vosotros, a mí parece una pedazo de chusta, pero tremenda, que a lo mejor me dices tú, Aureal, que no, no, es que aquí los superhéroes net easy a jugeles con ellos y tal, pero... Pues otro ver mal. No, yo lo voy a jugar, pero no jugarlo, probarlo y comentarlo aquí, pero más allá de eso, uff, a un perezón. Es que no sé, a mí este tipo de, insisto, de juegos, que entiendo que por lo menos tienen aquí el gancho de Marvel y esas cosas y tal, pero de verdad... La Galactus Waifusa que sale al final, me da miedo, ¿no? A mí me da miedo el juego en sí, o sea, es que eso de verdad os lo digo, o sea, nos parece en este caso ridículo ver a superhéroes peleando así y tal, alguien tira la magia, es que no lo veis, un rarísimo y extraño. y además que gritando los ataques y en plan, es una gilipolle. Madre mía, tío, tienes un poco... Es que ese era el nivel, o sea, es lo que hay. Y ojo, ojo, siguiente, World Wings Meet, que insisto, es que lo de los nombres, después, esto me lo preguntas mañana y no me acuerdo de ninguno, sinceramente, de ni uno, o sea, digo, juegos random y poquito más. La excepción de los gameplays, de juegos ahí, chichenos. Sí, sí, estos, bueno, chichenos barra chino, o sea, no sé cuántos aparecieron. Y este, dentro de lo que cabe, va, pero que... Aureal, ¿qué te parece esto? El pez ahí gigante, salgando. Es que es intercambiable con el que hemos visto antes. De hecho, parece el mismo. Parece el mismo. El mismo, igual de engañoso. Esto no... Sí, yo creo que una de las piedras de toque para este tipo de juegos puede ser Vukong, que sale en, no recuerdo mal, en agosto, hablo de memoria, a ver qué tal al final, después de tanto tiempo, si es fake, no fake, si está bien, no está bien. Pero es que yo, sinceramente, este tipo, ¿cuántos juegos salen de estos a la semana? Pregunto. Por lo menos en trailer, en trailer, me refiero. en trailer, sí. Joder. Bueno, las quemadas fue uno. A mí es que, sinceramente, me parecen, en la era en la que estamos, si me dices que todos estos juegos que han salido chinos son, están generados por IA, te lo compro, o sea, lo compro todos. Y espérate que no sea verdad. O sea, sinceramente, me parecen indistinguibles, que bien, más o menos cumplen, pero meh. Y ojo, cuidado. Otro de los momentos de la noche, el remake, que todo el mundo está esperando, Until Dawn, para PlayStation 5, el remake, y PC, bueno, llámalo, llámalo X. ¿Qué os parece esto? Que por cierto, ya se había filtrado, pero vamos, cuando ves la realidad, ¿qué os parece esto? Remake que se ve exactamente igual. Subir resolución, ya. Es que es alucinante, o sea, están en la mierda, tienen que tirar de esto, de descolgar el teléfono, y oye, en cuanto tardas en hacerme un remake, te doy 100 euros de presupuesto. Recompilate, más que remade. Madre mía. Es que aparte, a ver, si fuera otro tipo de título, lo puedo entender, pero es que Until Dawn, una vez que te lo has jugado, que somos, yo creo que somos bastantes, porque en su día, tenía bastante tirón, que se va a jugar a esto, y más ahora, con los gráficos que tiene, es decir, en su momento, gráficamente esto, para que no lo separara, no digo la mega tal, pero eran muy buenos, eran bastante sobresalientes. Lo que persiguen con este tipo de juegos, es que es muy streameable, es el típico de, venga, jaja, voy a tirar por aquí, decime que decido, me han matado, vamos a ver la secuencia, y yo creo que pretendiendo eso, por eso lo han lanzado, pero vamos. Y una pregunta, los juegos que son streameables, que luego ves las ventas, y son las que son, eso realmente, o sea, hacen juegos ad hoc para los streamers, porque supongo estarán encantados de la vida, porque aprovechan del fenómeno. Sí ya, pero la historia está en que, si tú ves las ventas de los juegos streameables, que decís, que son unos cuantos, venden una mierda, o sea, lo digo así, claro, o sea, de cuarro y todos estos, se han vendido una mierda, o sea, no sé, es un bastante, ya, pero luego, dime, dime. No, no, ¿qué es eso? Que es un juego que pueden rascar un poquito por ahí, que lo que dices tú, van a ser cuatro perras, y también que es muy barato de hacer esto, o sea, esto es el presupuesto que le habrán destinado, te puedes imaginar. No, pero esto, con eso de que lo sacan en PC, sacarán unas ventas, hombre. Claro. Sí, lo que pasa es que este juego tiene ya su aquel, y me pregunto, ya que tiene que estar rascando de donde no hay, por así decirlo, ¿no se os ocurren mejores juegos a los que es hacer remakes barra remaster que un Until Dawn? Siendo Sonic, de algún tipo. Por supuesto, pero depende del trabajo que les dé. Es más ocurre, claro. Si esto es fácil, es lo que dice Manu, de rescalar los personajes, las texturas, y tira para adelante, pues ya está. Esto se hace rápido, relativamente. Ya, ya, pero vamos, a mí me, a mí me escama todo esto, pero bueno, y ya acabando, pues este, bueno, lo de Path of Exile 2, que yo supongo que tiene su público, yo ya aquí estaba por Uber, dije, por favor que acabe esto, se me está haciendo largo. Vamos a ver, este no es malo, otra cosa que no es público, pero este no es malo. No, no lo sé, pero que hasta salto, te digo, no es malo, para nosotros, que somos público objetivo, este juego nos da bastante igual, en Play, ojo, estamos hablando de la plataforma. Es más de PC, entonces, si esto es de lo mejor, estamos en lo de siempre, si esto es de lo mejor que tiene para Play, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, es que esto no lo voy a jugar en mi vida, es que es así, es un género muy, muy, para mí, muy, muy de PC, ni más ni menos, esto es con consola, con un mando y tal, no sé, no sé, sinceramente, a quien le puede interesar en Play, pero bueno, y 2025 también. Sí, porque el early access es para finales del 24, sí, 2025, eso está clarísimo, pero bueno, luego, bueno, luego llegó el skill 2 remake, pero como luego vamos a hablar, ahora, después, lo dejamos, y luego, para mí, para salvar un poco lo insalvable ya, Monster Hunter Wild, que al fin y al cabo tampoco es exclusivo, y que no es mi saga favorita, y te tiene que gustar, eso es, no es mi saga favorita, te tiene que gustar, pero por lo menos, dices, joder, tiene buena pinta, o sea, pues igual que el Worlds, que yo empecé a entrar ahí más en la saga, porque se me pareció interesante, pero demasiado densa, o por lo menos aquí se arreglan todo el tema de, como decir, lo que decía Lázaro, pero el tema online, de cómo conectarse, y facilita un poco las cosas y tal, yo creo que puede estar bastante bien, siendo un juego, que todos sabemos lo que es un, los Monster Hunter, que tiene, pues, millones de seguidores, porque es una de las sagas top de, de Capcom en lo comercial, pero, es lo que tú dices, Manu, o sea, este te tiene que gustar, pero bueno, por lo menos como lo visteis, vinagre, ah, pues técnicamente es la leche, lo que pasa que también te digo, que todos los juegos que se hacen con el R-Engine, los personajes, la cara de los personajes, me parecen iguales todos, o sea, el Devil May Cry, el Resident Evil este, es demasiado similar, o sea, no sé, bueno, también pasa con lo de Unreal Engine y tal, pero, te voy a decir algo, en general, pero bueno, como en este juego da igual eso, porque no lo vas a ver la cara, y vas a jugar a matar bichejos, yo creo que a los que les guste esta saga, es de flipar, el apartado técnico de este juego, yo te digo, por lo menos algo decoroso, ¿Aureal? Muy bien, pero tampoco es una saga, que me atraiga demasiado, la verdad, muy buena pinta, pero sí. Es lo que dicen en el chat, o sea, que tiene muy buena pinta, o sea, Capcom afortunadamente, de un tiempo a esta parte, es de las excepciones, que muy bien en general, pero es un juego muy particular, y para mi sorpresa, terminaron con Astrobot, que aquí yo sí que, yo a Cibeles, ya sabéis que es una saga que me encanta, es un género que me gusta muchísimo, y he de decir que a mí ahora mismo, siendo géneros distintos, pero me gusta, prefiero Astrobot a un Ratchet, por ejemplo, o sea, entiendo, no tiene nada que ver, no es acción, otras plataformas, pero a mí me apetecía bastante un Astrobot, y en este muy bien, que también digo, para mí este fue el mejor, con mucha diferencia de lo que se enseñó, además sale en septiembre, que ya, porque claro, no me lo he dicho, al fin y al cabo, el Monster Hunter se va para el 2025, que esas otras, es que, yo la concepción del Stratos Play, este no lo entendí, porque si ya te estás metiendo cosas de 2025, y no, es que, o sea, absolutamente nada, ni de Wolverine, ni de los juegos, que teóricamente, tal y cual, es que dices, ¿qué pasa? que Wolverine no va a salir en el 25, en el 25 tampoco. Espérate, ojo, pero bueno, centrándonos en Astrobot, pues más o menos lo que todos esperábamos, pero muy bien, yo creo, ¿no? Sí, lo que pasa, a mí dos cosas, o sea, este juego me lo voy a jugar día uno, y me lo voy a disfrutar, como me encantó el de VR, como me encantó el Playroom de la PS5, es una maravilla lo que hace esta gente, pero hay dos cosas, la primera, me jodió muchísimo que no fuera para PSVR 2, o sea, porque esta ya es la prueba definitiva, que Sony ya pasa de las gafas, o sea, si les habrá dicho, ay, por favor, sacarme este juego para la PS5 normal, porque no tengo nada, o sea, porque si ya no tengo nada para la PSVR 2, imagínate para la PS5, por lo menos que tenga algo, y es una pena, que no vaya a ser para PSVR 2, porque era el juego, con mayúsculas, de la PSVR 2. Yo creo, vamos, a lo mejor me equivoco, porque sabiendo el gameplay y tal, yo creo que es perfectamente factible, que lo saquen un parche en el mes X. Pero que no sea el punto fuerte de las gafas, yo lo puedo entender, por el hecho de que tengan que tener un juego para este año, porque si no, no tienen nada, y les han dicho a esta gente, que por favor, que no lo hagan para VR 2, o que los que te hubieran adaptado, lo saquen para la consola, y por otro lado, si has jugado al primero, hay Reciclate muchísimo de enemigos y de escenarios, no sé qué van a hacer, pero... ¿de enemigos o Reciclate? A mí los enemigos, es como si me dices que Reciclate, los enemigos de Mario, pues ya, es que yo quiero ver a las Koopa, o sea, no sé si me explico. O sea, enemigos finales, me estoy hablando, que no hay tantos, o sea, bueno, no sé, no sé qué van a hacer, si hay mucha más variedad, pero demasiada repetición de... Hombre, de momento se ha confirmado 80 niveles, que no está mal, y 150 referencias, este tipo de cosas que yo creo que mola, no sé, a mí se va a ser la hostia, está claro, pero creo que hay demasiado del primero. Ya, ya, tú en tu tono vinagril, igual. si no he hecho a mierda, no eres feliz, joder. Madre mía, tío, fin. Aureal, a ti este no sé si te mola, o te la bufa, fíjate. Es que, yo no soy tan fan como vosotros del robotito este, no, no está, pero... O sea, te la sudan, su date. No, no me la sudan, yo este como lo pillé, pues como jugué el... 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 que me encantó, lo mismo, que no... que me va a gustar mucho también. Pues eso, resumen, eh... así está la industria, esa es... ese es mi... ese es mi resumen, así está el patio, eh... y ojo, que era Sony, que como decirlo, para los jugadores que nos gustan los... los single player y tal, era un poco referencia, pues es así está el patio, eh... o sea, con Concord como ahí dándolo todo, y con Astro Bot, que a mí afortunadamente me gusta mucho, como gran título para este año, que a mí se me antoja cortísimo, o sea, muy, muy corto, es la... la sensación que me queda, pero bueno, eh... vinagre. Hombre, vamos a ver, yo creo que si alguien se ha comprado la PS5 este año y ve este evento, dice, ¿qué cojones he hecho? Es que es muy triste, o sea, el panorama que tiene de los próximos meses y tal, es o tiro de backlog, o de lo que va a salir, no me interesa nada, es muy triste, pero bueno. Pues sí, es un poco... Ojo, y la... que ya tenían que haber anunciado, la PS5 Pro, ahora, al cajón, al cajón, porque la guardarán para GTA 6. Tía, a mí me encantaría que sacaran, eh, que la sacaran este año, PS5 Pro, para jugar a nada. ¿Pero con qué? Explótala con la nada, juega a la nada en PS5 Pro. Que sí, que dirán, mira, el God of War, Ragnarok, el Horizon y no sé qué, con más FPS y a 8K y no sé qué, pero es que no hay más, o sea, no puedes venderla con nada puntero, porque no tienen nada, ahora. Tienen nada, totalmente. Yo, mira, por decir algo positivo, que es algo que hablamos el otro día, Aureal y yo, lo único bueno que tiene esto, es que las expectativas están, ahora me las estoy pisando, las estoy pisando totalmente, o sea, tienen que hacer un ridículo espantoso, tanto Nintendo como Microsoft, para hacer algo peor. O sea, de hecho, yo es que creo que no se puede hacer peor, o sea, lo puedes igualar en la mierda, pero peor es, o sea, lo tienes que hacer a Dredd. Pues espérate que Microsoft es... En lugar de llamar a equipos chinos y coreanos y tal, tendrías que llamar a equipos chechenos, es la única opción de que lo hagan peor. Para hacerlo peor, tendría que ser un esfuerzo voluntario, y contratar un gabinete de expertos y esto, y Microsoft no es de soltar la pasta últimamente, o sea, yo te he presentado que el evento va a ser mejor, por salvar los muebles, o por lo justo, por lo que sea, pero que va a ser mejor lo tengo clarísimo. Y si sacan ya definitivamente todo lo que tienen ahí en la recámara, de Perfect Dark, de, yo que sé, de Verwild, hay mil juegos ahí que tienen que sacar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, pero... Ya con Indiana Jones, que está en breve, joder, no sé, ya es un juego, que vale, no es la hostia, pero no sé, es un juego. Estoy de acuerdo, sí, eso es lo que iba, es que simplemente con que enseñen lo que todos esperamos, es decir, About, que en principio debería salir pues más o menos también en breve, el Indiana Jones y tal, es que con eso triunfan ya, si es que es muy difícil, es que no tiene nada. Te ponen el Doom que estaban rumoreando y ya está, ya lo han ganado. Sí, y con Nintendo igual, o sea, Nintendo con que te pongan el juego de Navidad, que será, bueno, será X, que será bastante potable, yo creo, un par de cosas más, esas que ya tiran, esas que ya lo ganan, con eso, que tampoco es que espere gran cosa, porque yo creo que todos sabemos lo que está haciendo Nintendo, que está haciendo ahí un acaparate para Switch 2 y mientras tanto está tirando de un reciclato y tal, pero bueno, por lo menos tira con reciclato y de juego bueno. Sí, pero tú crees que este verano, este junio, va a decir Nintendo algo de la Switch 2? No creo. No. yo, es que me, el problema para mí que tiene, que tiene Nintendo, pero esa es una opinión personal porque no tengo ni idea de nada, es que si no sale Switch, este Switch 2 este año, que yo creo que no va a salir, saldrá, conociendo a Nintendo, supongo que saldrá entre marzo y mayo del año que viene, la historia está en que si tú anuncias o se te filtra algo de Switch 2, antes de enero, te comes, la campaña de Navidad, si ya de por sí va a ser durita para ellos, ya te la cargas entera, entonces lo tienes que hacer a posteriori, pero claro, a posteriori lo tienes que correr mucho, tienes que correr mucho, mucho, mucho para vender Switch 2, entonces la única manera que tienes de hacerlo es con juegazos, es decir, que te saquen un juego. Pero en verano no van a tener nada. Tienen lo que tienen, tienen lo que tienen, o sea, están sacando ahora, pues eso, Paper Mario, ahora sale el remake de Luigi's Mansion 2, ese tipo de cosas, o sea, remakes y remakes y remakes, pero por lo menos son remakes. El Metroid Prime 4 no lo van a sacar este de Navidades. Me extrañaría mucho, es más, yo vamos, ya sería de locos, ya que has esperado, sácalo con Switch 2 para que sea un pepino técnico dentro de lo que es la consola, es lo que yo haría, o sea, simplemente, sería lógico, pero... Para los ir de adopters, me refiero, o sea, no porque Metroid Prime 4 vaya a vender la de Dios, sino porque, desde el punto de vista técnico, o sea, la gente que se va a comprar Switch 2 Day 1, somos gente como nosotros que te tira lógicamente lo técnico, yo creo que Metroid Prime 2 es un juego muy perfecto para eso, ahora lo tienen que acompañar con algo muy grande, cuando digo muy grande es un Mario Kart nuevo, un Mario Odyssey nuevo, o un Zelda, no va a ser, o un remake de Zelda muy bueno, o sea, un remake de un, pues eso, de un... Zelda de Super Nintendo, o sea, por ejemplo, otra cosa lo tienen complicado, pero bueno, siguiente, terminando con, terminó el Street of Play, que ya había dejado un poquito de Silent Hill 2, pero lo vimos después en un evento exclusivo para ver tanto el juego como la película, Silent Hill 2 Remake, que ahora hablamos, y se dejaron ver más o menos 10 minutos de gameplay de Silent Hill 2, con la cara de personaje nuevo y todo, con un... Este sí que es un personaje, que en tu casa no tenía, joder, el japonés, pero vais vos joder, luego decís de mí, soy bastante peor que yo, que falta de respeto, en fin. Demuestra el entusiasmo que tiene por la saga. Sí, y de todo en general. A ver, Aureal, que esta es tu saga, ¿qué te parece lo que, ¿qué te parece lo que viste? Pues a ver, por empezar con lo positivo, ha mejorado bastante, o sea, los escenarios están muy bien, pero es que le veo le veo agujeros, las animaciones son muy flojas y luego yo creo que el presupuesto o se lo han dado a plazos o como, porque por ejemplo la parte de, a ver si lo salto, la parte con, a ver si la encuentro por aquí. la parte con Laura está hecha, las animaciones faciales están que te cagas, pero luego lo que se vio en el State of Play con Ángela, con las chicas del cementerio, pues tiene un modelado mucho peor y no sé, es todo muy desigual. Es que mira, esto está de puta madre, muy bien, tiene unos matices muy buenos las animaciones faciales. Joder macho, el personaje en primeros planos con otro pelo se parece a Alan Wilder, ex componente de The Pitch, es una cosa muy loca, de hecho estaba totalmente desconcertado, fuera de coña, yo lo pasaría royalties, pero bueno, perdona, continúa. Sí, no, que es eso, que no sé qué esperar, luego ha habido cosas ahí que son un poco extrañas como el rediseño de María y bueno, por lo menos ya tenemos fecha y podremos hablar con propiedad cuando haya salido. 8 de octubre, efectivamente. Vinagre, luego digo yo. A ver, yo el segundo no le jugué en PS2, no le jugué. Eso te iba a decir en qué le jugaste. Bueno, podría haberlo jugado entre 60, yo que sé. No, o sea, no tengo ese, la gente que lo ha jugado ya tiene unas expectativas y claro, cualquier cosa que le muestren ahora, que no sea exactamente lo que esperaba o que no esté a la altura, pues claro, ya tiene un prejuicio que yo en ese sentido no tengo. A ver, este juego demuestra varias cosas. En primer lugar, que Unreal Engine 5 está muy bien como tecnología, pero hay que tener talento para usarla. Sí, bueno, eso lo tenemos. Y estos no tienen ese talento. Esa es una cosa. La segunda cosa que me hizo mucha gracia cuando sale ahí el equipo hablando del juego, los actores, tal. Hay una cosa que dicen que dice, jo, en este juego hemos puesto mucho cariño en las expresiones faciales y tal, y justo en esa escena se ve a los actores con caras de palo, así. Digo, hombre, ya se nota un poco de dónde viene el problema de las animaciones. Y no sé, bueno, los memes que están saliendo yo creo que son graciosos. A ver si Unreal pone alguno de ellos que los tiene fichados. No sé, a mí, a ver, siendo un poco... Pero de todas maneras no creo que sea un mal juego. A ver, es lo que voy a decir. Para mí, tal y como está el patio, este juego es, pues, a ver, en cuanto a... Bueno, luego no sé cómo será en cuanto a pinta, pero para mí es top 5, posiblemente, quinto, sexto, séptimo máximo de los juegos más esperados del año. Lo que pasa es que no sé cómo lo visteis vosotros que ellos dijeron no, es que vamos a intentar respetar la saga tal y cual, pero vamos a intentar mejorar cosas como, por ejemplo, el combate. Y yo lo que vi del combate me parecieron unos combates pues de 1947 aproximadamente. O sea, combates un poco pues de... Pues que si me dices que no los han tocado del recuerdo que tengo pues me lo creo. Me parecieron un poco... un poco caca. Eso por un lado y luego espérate. Eso no tiene lógica. ¿Cómo? El tío no sabe luchar, no es un luchador. Tiene sentido que sean toscos. Ya está, me estás contando bien agredido. Y las animaciones tampoco sabe animarse, no sabe moverse. No sabe animarse. Los actores son los que no saben moverse. Ya, ya. Pero bueno, eso por un lado. Luego por otro, que yo creo que es lo que más le mata a este juego, se llama Resident Evil 2 Remake. Es que claro, ¿con qué vas a comparar este juego? Pues con el Resident Evil 2, yo creo. Y claro, ves uno y otro y no sé que al no sé que me digáis otra cosa, es como es que hay años luz. O sea, te diría que hay más de una generación. Aquí estamos viendo los combates y pues eso, sobre todo la maniobra de esquivar es que es de verdad, es que hace 200 años esto. Es que parece el Condemn. O sea, básicamente parece el Condemn. Si me dices que esto es Condemn... Hombre, pero no le puedes pedir que haga aquí una finta súper espectacular. No, pero yo creo que algo más... Es que no se han especializado, tío, aquí es un... Pero por lo menos, ya que lo haces, por lo menos hazlo bien. O sea, con la crudeza que debería tener, al menos en mi opinión. Eso por un lado, y luego por otro, a mí no me genera miedo este juego. No me genera... Me parece... O sea, más que un Silent Hill, parece que estoy jugando a un Resident Evil y no es lo mismo. Es un tipo de terror para mí diferente. Pero insisto, aún así, a mí me gusta. los palos que les están dando por ahí me parece demasiado exagerado. Lo que pasa es que estamos hablando de un juego que para muchos es un juego sobresaliente y yo creo que este juego será un juego, pues, notable. Ni más ni menos. También es cierto que la papeleta que tienen no era tan fácil como otras. Pero bueno, que por cierto, ahora que lo pienso, ¿no echasteis de menos ciertos juegos como, por ejemplo, ver algo más o bastante interesante del remake de Metal Gear Solid 3? Que ese sí que es chungo para mí. Ese remake sí que es difícil. Es que van a hacer ahí, yo creo que no lo han mostrado porque lo que les ha pasado a Konami dice, no, esto mejor no lo enseñamos. O sea, eso va a ser un desastre. Yo, es que sinceramente, o sea, hacer un remake de Silent Hill 2 me parece que es, tienen bastante, yo creo que lo podrían haber hecho bastante mejor de lo que están haciendo, pero bueno, es Blue Bear Team y dan para lo que dan. O sea, lo que habéis dicho antes. Pero el Metal Gear Solid 3 va a hacer un remake. Pero es que no es un remake, es que básicamente es subir lo gráfico porque el estilo de juego y los diálogos todo es lo mismo. O sea, no han hecho nada en ese sentido y eso no va a aguantar. Ya, yo lo veo complicado porque es un juego ultra mega querido. De hecho, para muchos, para la gran mayoría de los seguidores de la saga es el mejor. O sea, de los que yo he preguntado en general es el mejor. Pero bueno, en fin. Y luego, tema película que no se vio prácticamente nada, pero ya que estamos vamos a comentarlo. ¿Qué esperáis, Aureal? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Que por lo menos el director a mí me cae bien. Fíjate, con lo que dijo que parecía un tío sensato. Otra cosa es que lo hago una mierda. Yo pensé exactamente lo mismo que tú. Que el tío conoce muy bien el juego. Christoph Gans y la película, la primera, con todas las imperfecciones que tiene y con las limitaciones que tiene, pues es de lo mejor que se ha hecho del género de las acciones. Y se le notaba muy agradecido de esta oportunidad y muy volcado en lo que es adaptar esto y que quiere contar con Yamaoka para la música. Yamaoka empieza a ser la solución a muchos problemas. O sea, le mencionan en cuanto pueden. Una cosa muy loca. No digo aquí, digo en general, en el sector. O sea, es Yamaoka como joden. Está Yamaoka, el juego ya es bueno. No, y bueno, y recuperando buenas ideas de la primera película, lo de que para los monstruos, si por ejemplo las enfermeras contratas a bailarines, que eso es una idea muy creativa, muy chula. Así que, pues yo tengo curiosidad. Luego esperemos que no sea como la segunda, aquella que hicieron horrible, basada en el 3. Pero yo creo que como un poquito que esté entretenida. Si es que además la película es la que la ha movido a todos. Si es que esto es exactamente lo mismo que cuando sacaron Silent Hill Revelation, que sacaron los juegos estos para Vita y alguno más, pues este también ha sido lo que ha movido a todos, de decir, pues mira, vamos a hacer una peli, pues aprovechamos ya para hacer más historias. Sí, sí, de hecho es lo que hemos dicho muchas veces, porque Silent Hill 2 remake y no primero, empiezas por el primero, pero bueno, pues por eso. Por esto, pues aquí lo tienes correcto la situación. Vinagre, ya acabamos la película. A mí la primera peli me moló, pero fíjate que aquí, no sé qué resultado tendrá al final, pero creo que están siendo demasiado ir a hacerlo clavado con respecto al juego y no sé si esa libertad creativa que tuvieron en el primero, que bueno, que de hecho cambió hasta la protagonista, eso va a ser bueno o malo, que lo hagan tan igual. No lo sé. Hombre, tiene su lógica. O sea, cuando quieres respetar tanto, hombre, te puede salir muy bien, pero como te salvas un poco del guión, es que no es lo mismo un videojuego. Es que imagínate la que se monta, se dice voy a hacer el 2, pero esta vez la protagonista es la mujer y voy a cambiar la historia. No digo de ser radicalmente distinto, pero joder, digo de calcarlo tanto que parece que no, si sale bien, muy bien, pero a ver si es una película y no una secuencia de un juego, ¿sabes? Pero bueno, aún así, insisto, para mí, 8 de octubre, buena fecha para sacar este juego y sinceramente top 5 junto con los esperados, es decir, lo de siempre, Star Wars y estas cosas, es lo que hay. O sea, nos espera un año fino, salvo que Microsoft o Nintendo o menos a ver alguna de estas nos den la sorpresa que honestamente no lo creo, pero bueno. Mira, tu amigo, tu amigo, a ver, que le pongo aquí, no. ¿Qué amigo? A ver, ¿está llamado o qué? Sí, sí, toma, la foto, solo tiene esa puta foto, solo tiene siempre la misma foto, madre mía. Ah, luego sale hablando, hombre. Sí, luego salía ahí como haciendo como que dirigía algo y tal, pero bueno, en fin, hasta qué actualidad, ¿no? Que están mirando ahí alguna cosilla y tal, pero bueno, ya lo dejamos para el programa siguiente y vamos con los gameplays, pínchalos todo real que no me... Vale. Básicamente, estoy un poco, estoy un poco a parubas, luego pincharé alguna cosa con los mandos y demás. Número uno, Hypercharge Unboxed, que podría haber salido perfectamente junto a Concord y no nos hubiéramos, no nos hubiéramos, no, distinguido mucho uno de otro. De hecho, salió hace cuatro años este juego, lo que pasa es a la hora de Xbox. Sí, ahora sale en Xbox, corriendo, correcto. Y sinceramente me atrae más que Concord, iba fuera de coña, aunque solo sea por el tema juguetín. Toy Story. Sí. ¿Qué te parece vinagre esto? Hombre, parece divertido, pero joder, es que es uno más de cientos y además que según comentan, ahora mismo en Steam y en Switch tienen como tres jugadores online o algo así. ¿En serio? Así que en Xbox no sé cómo va a arrancar, pero pinta feo. A lo mejor es que ni arranca, qué caída. ¿Aureal? A mí sí que me llama la atención lo que dices tú, de esto de que sean figuras de acción que han cobrado vida. Es un grounder divertido. O sea, de acción directa o una partidita, de probarlo en Game Pass, que es un juego de Game Pass perfectamente, aunque no esté, pero, vamos, más allá de eso o de pillarlo en una rebaja. Pues sí, en fin. A mí te digo, por lo menos me llama la atención dentro de que estos juegos me dan bastante igual. Hay los shooters lazarinos para vosotros jugadores. Ojo, cuidado. Siguiente, Necrobouncer, que es una basura rock-like con gráficos de mierda. Así lo describo yo, más o menos. ¿Qué te parece esta mierda, Aureal? Esto, esto, el trailer dura un minuto y no había sido capaz de terminarlo. Está una mierda. Es que, dices tú de los online, pero de estos salen cada cinco minutos tienes uno. Bueno, menos. Eso te parece. Es alucinante, joder. Y ahora con las sillas, ¿cuántos juegos puede hacer esto en una hora? Te puedes sacar siete, más o menos. Con basura procedural, tú fíjate. Yo no distingo estos juegos unos de otros, lo digo de verdad. Incluso desde el punto de vista estético, es que no les distingo. O sea, me parecen las mismas putas baldosas una y otra vez. En serio, que no distingo. Pero bueno, vinagre. Yo fíjate, cuando me pasas la escaleta, normalmente luego me pongo aquí un documento, me pongo unas notitas para recordar los juegos, ¿no? Y en este puesto, roguelike, sidoso, galletil, para acordarnos. Con eso digo todo. Pues sí, más o menos de ese. Pero fuera de coña, a mí últimamente me cuesta casi más distinguir este tipo de juegos que los shooters lazarinos. Y ya es decir, da mucho asco. Porque la estética es básicamente la misma. O sea, son cuatro píxeles ahí puestos con una estética muy concreta. Sí, con una paleta de colores muy concreta, con unas texturas, por llamarlo de alguna manera, unos sprites muy concretos. De hecho, creo que son los mismos. O sea, yo creo que son los que vienen por defecto. Sí, un catálogo ahí de sprites para hacer juegos roguelike. ¡Hala! Sí, sí. Random. Randomize, ok, y ya está. En fin, siguiente. Este no sé muy bien ni lo que es. Honeycomb The World Beyond. Que es un story trailer que hemos visto. Es que no se ve nada del juego prácticamente. Y yo no sé muy bien lo que es. O sea, para qué voy a decir. Yo sí. o sea, me parece que es un coñazo, pero no sé no sé si es un walkie simulator o un RPG pocho, no sé lo que es. Pues es peor que todo esto, porque te plantean aquí que va a ser una experiencia de historia guay y luego vas a un planeta este y tienes que hacer jardinería. ¿En serio? Cultivar plantitas, terrenitos, aquí poner vivarios, que crezcan muy bien con el sol este y ya está. O sea, es un Terraria 3D pocho o qué? Sí, sí, sí. Es como el Seaman, pero sin las hormigas. Como es tú. Como Chidan, ¿no? Sí, Dan. Madre mía, macho. Joder. Aparte de que los personajes, ¿has visto el pelo? Que parece que está ahí con más espuma. Es una joven madre mía. No sé cómo, de verdad, por qué salen estos juegos y quién realmente los juega. Es una cosa... Mira, ¿esto te mola? Poca gente. Y de hecho, el trailer cuando le vi yo tenía 200 visitas. Eso lo cual da una idea de cuánta gente va a disfrutar esto. Qué calidad, ¿eh? Madre mía, yo no sé por qué pierden el tiempo con estas cosas. Pero bueno, que al fin y al cabo es lo que... A ver, yo rebusco mucha basura y tal, pero es lo que hay. O sea, si lo raro es cuando sale un trailer decente. Hora de coña, ¿eh? O sea, es lo que nos toca. Pero bueno, y para terminar, ojo, cuidado. Una basura infecta, una ponzoña, pero brutal, como es de Readyverse, de Fullverse, es lo peor que he visto en bastante tiempo en cuanto a lo que es la propuesta en sí. Básicamente, lo que querían hacer con los NFTs, de hecho, salen personajes de NFTs, el puto mono es de los cojones, el puto gorila, y mal. O sea, muy mal, muy feo, con el personaje este de Ready Player One para intentar rascar ahí un poquito. Es una cosa tremenda, ¿eh? Con la cara de muerto, porque está con los ojos así fijos todo el rato. O sea, da igual lo que es la animación que está haciendo en el boxeo, está así, mirando para el infinito. Y es el típico juego de estos que emocionan a Willyrex y a nadie más. Joder, madre, madre mía. En fin, iconía mejorada. ¿Qué te parece, Oreal? Pues una puta basura, porque además es luego de montar tu casita y ya está y invitarás a amigos. Es home, pero peor. O sea, que ya era malo. Al menos eso era gratis. Sí, sí. No sé, es que el tema de que sea gratis o no, sinceramente, no me motiva nada. O sea, de verdad que la gente esto lo da gratis y pierde tiempo con esta mierda. En serio. Con crear, o sea, ¿habéis visto el escenario ese de las setas que te pones a poner, te pones ahí a colocar sofás y alfombras en el campo? Es que me parece de coña, lo digo de verdad. Y encima que parece que se generan los contenidos con IA, o sea, es que dan ganas de movilizar todo. Qué calidad, macho, es lo que nos faltaba. Rock like con IA generated. En fin, suicidio, suicidio en masa. Pero bueno, después de esta, joder, el boxeador corriendo, que parece que te da vergüenza ajena. Estas cosas, en serio, yo no sé cómo pasan las a probar. Y el combate, al loro del combate, espera, déjalo, porque es maravilloso. Están como, me te doy, se acabó. Qué asco, en fin. Quita esta mierda ya, que me estoy mareando con tanta ponzoña ahí junta. Pues hasta aquí tema actualidad, ¿no? Bueno, tema actualidad. Dicen en el chat, que lo he visto antes, que Mbappé ha fichado cinco años. Muy bien, nos damos dos, por supuesto. Yo no tengo nada claro hablando tampoco, pero bueno, en fin, nada claro el hecho de que vaya a beneficiar a Madrid. Pero bueno, en fin, que vamos con el solomillo, ¿no? Que hemos hecho un pequeño cambio, porque iba a ser otro, que no diremos porque es un top, que no es porque se me ha ocurrido a mí, pero era bueno, ¿eh? Y Aureal, Vinagre, buen top ese. Pero tiene que estar, ¿eh? Depende de quién esté. Hombre, eso por supuesto. De ahí era fundamental que esté, tiene que estar Lázaro fijo y Aureal para que se den de hostias. Eso es una pista. Eso es sí o sí. Entonces, como no ha estado Lázaro, hemos hecho un cambio y vamos a hacer un repaso de los mandos más importantes de la historia. Aunque más importantes también me voy a meter yo alguna mierda por ahí. A ver, para empezar, yo haría un repaso rápido, porque si no nos podemos quedar aquí esta mañana, de la era previa a lo que es el mando de control en sí, que yo creo que todos estamos por supuesto, salvo que me digan otra cosa, que es el de NES. Es decir, que tú querías hablar, nuestro querido Vinagre, del mando famoso, analógico, de Atari 5200, Kaka... Sí, por ejemplo, no, vamos a ver, o sea, hay que empezar, hay que empezar con esto también. O sea, esto que fue un icono de los... El joystick Atari. El joystick Atari. Este en particular tiene un poco de historia, porque es el que venía con mi Atari 2600 cuando ya me la compraron al final de la vida comercial de la consola y tal. Eso te voy a decir, porque tú pareces, o sea, dices que el arte joven y tal, tiene más años que las que... Vamos, que el juego. No, 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 esto fue de los finales de los 80, que ya estaban liquidando las Atari 2600 Junior en el corte inglés y mi padre me compró una. Los mandos originales duraron aproximadamente 50 minutos. ¿En serio? Hicieron así y se quedaron metidos para adentro y ya a tomar por culo. Y mi padre fue al corte inglés. Lo bueno es que el corte inglés en su época era como era famoso y es que dame la consola de los mandos, toma otra nueva, sin problema. Y esto parece que aguanta un poco más, pero la verdad es que esto era tosco de cojones. O sea, duro, incómodo, icónico, pero... A mí me lo pareció siempre, pero también es cierto que le jugué un poco a posteriori. O sea, yo estaba más acostumbrado a los de Spectrum, que por aquí están diciendo que muy bien. Yo es que el recuerdo que tengo de los mandos de Spectrum es que el de los joysticks, mejor dicho, hablando con propiedad, es que funcionaban bien hasta que dejaban de funcionar. Claro, y los joysticks de los ordenadores de 8B y los quizos y todo eso duraban 10 minutos también. O sea, depende del juego, hacían cracks y a temor por culo el mando en cero coma. A mí lo que me pasaba normalmente es que se me estropeaba una dirección que ya está normalmente derecha e izquierda, una de las dos, evidentemente, entonces, para tirar. Y la gracia del mando que sacaron con la 5200, que es el vídeo que ha puesto ahí a Oreal, es que es uno de los primeros mandos analógicos, pero tenía una putada de que hay una cosa que damos por sentado ahora mismo y es que si tú cuando mueves el analógico vuelve al centro y te recuperas. Ahí no. O sea, tú vas arriba y se quedaba para arriba y tenías que ser tú el que volvieras al centro y luego a la izquierda y los juegos eran injugables con esa mierda. Por eso la Atari 5200 fue un fracaso de la hostia. Calidad, ¿eh? Bueno, claro, eran otros tiempos, pero de verdad hay gente que tiene ideas buenas pero que no termina de ejecutar bien. Fuera de coña, porque es... No fue bien ejecutado. No, 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 no. Pero bueno, yo es que ya te digo, en esta época, o sea, de hecho, yo jugaba más con teclas que con joystick. Me gustaban más los joystick pero como se destrozaban y no me merecía la pena, me acostumbré a jugar con teclas y jugaba muy bien, la verdad. Algo que ahora mismo me resultaría bastante más complicado de subir, bajar, tal y cual, no sé qué, pero jugaba fenomenal con teclas. Pero bueno, Aureal, ¿tú recuerdas algo de esto? No, yo esta generación no la llegué a probar. Te iba a decir que mejor para mí. A mí me molaría todo esto pero claro, ahora con los mandos originales como esto. Los he visto y joder. Telita, ¿eh? ¿Cuántos tienes, por cierto, vinagre? Aquí tengo unos cuantos en la mesa ahora mismo. Y luego dice que no es coleccionista, pues menos mal, porque si no estarías en el manicomio, pero de cabeza. En fin, pues oye, el primer mando yo creo que se puede llamar el mando como tal, al menos el que es en todas las bases, ¿no? El de NES. Que yo he de decir que cuando le probé me pareció pues una cosa loquísima. Sinceramente, no daba crédito después de jugar con justics y con teclados y tal. O sea, no entendía el concepto. O sea, me costó un poco de decir un mando que tal y cuando no sé qué. Pero era cogerla sobre todo la cruceta y hasta el día de hoy que ya habían hecho en la Game & Watch. Sí, pero Game & Watch es maquinita, por así decirlo, no te quedaba otra. Aquí lo hicieron en plan mando, que era la extensión de la Game & Watch y funcionaba muy bien y eso que he de reconocer que con el paso del tiempo el formato rectangular de NES no es el más económico que se ha hecho. Estos bordes que tiene aquí, vamos, se teclavan que da gusto. De hecho, bueno, al mando de la Master System le pasa lo mismo, que es así todo recto. Pero luego hicieron la cruzada. Lo que pasa es que la cruceta del de Master System que luego vamos era diferente. Hicieron mandos similares como este de Amstrad que sacaron para la consola que ya habían mejorado un poquito. O sea, el mando está mejor pero la cruceta es muy dura. Es muy pocha. Pero la ergonomía del mando de NES ya afortunadamente la mejoraron mucho con la Super Nintendo porque jugar mucho tiempo con el mando de NES es incómodo. Aunque, bueno, esa incómodo ahora. Yo en su día yo jugaba la de Dios es Cristo y no es fuera de coña. Me parecía, no tenía ningún, ningún problema. Lo único que eché en falta de ese mando es que dos botones se me quedaban cortos. Para la inmensa mayoría de los juegos no, pero para ciertos, para otros yo creo que estaban mal convertidos. Las mecánicas de aquellos tiempos tampoco requerían una gran cantidad de botones pero es cierto que también era una limitación el hecho de tener solo dos. Uno más sí, que yo creo que es por eso que luego sacaron Mega Drive y Mega Drive tiene tres botones porque yo creo que para esos tiempos hasta que llegaron los juegos de lucha yo creo que era lo perfecto porque cuando querían meter un poquito más alguna mecánica nueva un poquito, algo más complejo yo creo que ahí te resultaba corto. Los dos botones era básicamente salto y disparo en la inmensa mayoría de ellos pero yo creo que se quedaba un poquito cortil. Por cierto, el de Master System. ¿Qué os parece? Porque a mí me es un mando que le tengo bastante cariño. Me parece que hay gente que le critica mucho pero era un poco más el problema es que la cruceta termina reventando y sobre todo cuando vas arriba hay veces que no la registra bien con el paso del tiempo. Ah, era por el tema de tiempo. Vale, vale, vale. Pero como mando no está mal. Es una buena copia por decirlo así. Salvo la cruceta quizás no está mal. A mí la cruceta dime, dime. No, no, no. Es que iba a decir eso que Nintendo ha trasladado el concepto de que lleva Watch a los mandos de NES y marcó el ritmo de los demás que lo fueron copiando y luego ya fueron ya a partir de ahí ya empezaron a innovar por su cuenta y como el que mostraba Manu ya empezaron a jugar con las formas más redondedas para que entrasen mejor en la mano. Correcto. En Nintendo también hicieron cosas raras ¿eh? Por ejemplo esto para cogerlo así con el puñaco atraca, atraca, atraca joder o sea que bueno hay cosas raras también. Vaya tela pero bueno siguiente oye el de Megares que lo hemos mencionado así por encima en su día a mí me parecía un poco ¿cómo decirlo? Era muy buen mando pero se me hacía pesaba demasiado poco para lo grande que era me hubiera gustado que pesara un poco más es una chorrada que la gente lo prefiere al contrario pero a mí se me hacía demasiado demasiado ligero aunque el mando en sí molaba bastante al menos a y también es cierto que la cruceta era bastante dura la del primero ¿en serio? Sí ¿te parecía dura? No me parece o sea no me parecía me parece porque lo tengo y lo pruebo y ya en el mando de sí botones eso afortunadamente cambió pero el mando de Megares es bastante duro A mí no me no sé yo jugué en su día en casa de un amigo y tal y me parecía bien por ejemplo es lo que decías tú decías tú del mando de Master System a mí me parecía que estaba bastante bien pero claro yo jugaba muy poco entonces claro yo no sé si reventaba o no entonces ahí ahí me callo pero el de Megares yo jugaba perfectamente hasta que llegó Steve Fighter y ahí tres botones no Sí es que lo de los tres botones era la limitación como dice ya Dragon Knight ya con el de seis botones era perfecto y es que este lo que tuvo el mayor acierto era la ergonomía hacer el arco que se adaptase a las manos y eso resultaba muchísimo más cómodo yo creo que el secreto de un buen bando es que te olvides que lo estás manejando que no estés diciendo hay esta palanca esta no sé qué no llego al botón esto no esto era una cosa que era súper agradable y todo para jugar era lo ideal Sí y la cruzeta del mando de Megares era muy buena también a mí me gustaba siempre me ha gustado más la de Nintendo pero porque estaba más acostumbrado básicamente pero el mando de la cruzeta de Megares era bastante fiable la verdad y ahora una de las grandes guerras mando Super Nintendo versus mando de seis botones de Mega Drive aquí supongo que los sequeros tirarán por un lado de los Nintenderos por otro y depende del juego también hombre lo de siempre pero en general hay juegos que aprovechan bien los gatillos de mando de Super Nintendo pero por ejemplo para jugar un juego de lucha tipo Street Fighter me resulta más cómodo el de Mega Drive porque tiene los tres puños las tres patadas está mucho más claro por eso depende del juego correcto yo ahí te doy la razón aunque evidentemente te acostumbrabas pero para mí era la única ventaja que tenía que tenía ese mando al menos en mi opinión porque me parecía más económico todavía ojo y eso lo tengo que decir que ahora que están ahí los dos el mando de Super Nintendo de Super Famicom o de Super Nintendo Europa porque a mí el el rediseño este raro que hicieron para la versión americana con los botones ahí ¿qué es eso tío? este es un mando de Super Nintendo bueno de Super Famicom que se los usaba para un juego que era de apuestas de caballos y por eso están los botones estos para el modem y para apostar pasta se aportaba pasta para los caballos muy bien a ver don Aureal no te salgas de la guerra bueno tú supongo Megadrive mandos y botones ¿no? a muerte sí pero por una cuestión de costumbre porque ya me había hecho a él y era el que mejor se amoldaba a las manos era el que tenía más memoria física pero aún así me parecía un mando excepcional que desde el primer momento te hacías con él y era sencillo de usar e intuitivo además incluso con todos los botones que traía mira te digo es que estoy viendo ahora el vídeo este de tal es que los botones yx ahí hundido de la versión americana del de Super Famicom me daba un asco no tenía recorrido suficiente no me gustaba nada la textura y luego se acaban cosas como esta pasa que se está muy tocado que esto sí que es ideal para un juego de lucha de hecho había una versión igual para la PC Engine que era con los 6 botones tipo el de Megadrive con esto sí que estaba genial jugar a un juego de lucha para mí son mandos demasiado historiados sinceramente mucha clave mucha clavija y mucha mierda sinceramente a mí me a mí me sobra la mitad lo que pasa es que para mí el tema de los gatillos fue bastante revolucionario y he de decir que para según qué juego sobre todo de los primeros como F0 Super Tennis para los efectos era perfecto era no sé era mucho más intuitivo que tener digamos un botón en el frontal adicional para hacer lo que fuera me parecía soberbia aparte la ergonomía que tenía ese mando y la resistencia y recuerdo el mando ese pisarlo tirarlo y hacer de todo no se rompía ni a la de 3 aparte que insisto que la cruceta me parecía la más fiable la más sencilla que ha habido era una pasada es la mejor cruceta que ha hecho Nintendo yo creo para mí sí con diferencia diría pero bueno en fin a ver que le hemos saltado PC Engine ¿qué te parece vinagre? mando PC Engine el mando lo que pasa que era particular claro el mando de PC Engine original no le tengo pero luego sacaron como este que he enseñado versiones que ya permitían jugar mejor también es cierto que la PC Engine tenía una cosa muy curiosa y es que solo tenía un puerto para mando pero luego los mandos se enganchaban entre ellos y eso está bien o sea eso son cosas que sacaron que sacó Neck bueno Hudson y que era original pero pero es cierto que el mando original que está mostrando aquí Aureal era pues era un heredero del de NES porque realmente la PC Engine iba a ser como una especie de NES potenciada y hasta que no salieron más tarde ya juegos más completos tipo Street Fighter que necesitaban más botones pues no sacaron un mando más con más botones claro más competente que es lo que ibas a decir básicamente pues sí a ver siguiente que no las quiero pasar por alto Philips CDI mando de esa de ese engendro de consola de ese no sé que no sé ni cómo decirlo ese amago de consola ese tal que te parecía porque a mí dentro de lo que cabe no me pareció tan era un poco caca pero lo sabía peores al menos en mi opinión mirad el mando de CDI que era el que venía con la consola era una basura o sea porque era un mando a distancia normal luego sí que sacaron un gamepad que era bastante decente por eso te digo para jugar algunos juegos pero no todos los juegos se podía jugar con eso qué cabrón es que coger un mando a distancia corriente volante con la cubierta esta para las pilas por detrás pero putre además taparon los botones y le pusieron arriba el chiringbolos debajo de los infrarrojos es que madre mía sí pero yo estoy diciendo que el mando o sea lo que es el mando en sí era bastante decoroso o sea no era lo peor de la consola el problema de la consola es que no tenía catálogo básicamente era auténtica mugre es como el mando de el mando de 3DO que ahí hay un poco de todo ¿qué os parece? bueno mira ahora que lo dices el mando de 3DO es el que se puede enganchar entre ellos que me equivoco con la PC Engine que la PC Engine necesita el multitap el mando de 3DO no era malo yo le probé la primera la prueba jugando al Need for Speed y me parecía bastante potable lo que pasa es que el catálogo de 3DO también pues era el que era ya pero para mí ya fíjate mira que era pues un juego de coche y tal pero a mí la cruceta se me empezaba no sé se me empezaba a quedar corta o sea decir es que esto que no pensaba en nada en nada pero se me quedaba un poco como que faltaba un paso ahí porque ojo 3DO luego fue lo que fue pero había ciertos juegos de 3DO de primeras que el salto que había con los 16 bits era bastante evidente por mucho que la gente diga que era una mierda en general estaba un poco a caballo entre lo que fue Mega Drive y Super Nintendo y lo que fueron después Saturn y Playstation en una cosa intermedia como el Jaguar o toda esa generación Kuwait ojo ojo mando de la tela este bando cuando probé la consola me dio la impresión de que no se le vean currar o que dijeron tiramos con esto de la generación de 16 bits y para adelante sí sí esa es la sensación que tuve o sea no porque fuera malo sino porque se quedaba un poco corto y era un poco plasticoso sobre todo la cruceta era un poco plasticosa cutrilla pero pero yo a 3DO la defiendo los juegos top de 3DO eso a ver evidentemente no era Saturn sobre todo no era Play pero yo sigo diciendo que el salto que hubo pero en cuanto a mando Sergio el mando era muy tosco en cuanto a gráfico lo que te he dicho antes gestante 20 mal de moro ojo el Need for Speed no se hacía eso ni con 27 chip FX juntos en la en la super también te digo y como dicen por aquí que no nos saltemos la Neo Geo no tengo un mando de Neo Geo es verdad correcto tampoco tengo el mando de Neo Geo CD original pero tengo este que es el que sacaron luego para la Playstation 2 o sea de hecho tiene el bueno es USB por aquí pero es un mando de Neo Geo y esto no sé si habéis jugado alguna vez con este mando pero eso ASMR total los microswitches y era una pasada jugar con este mando a mí nunca me gustó te lo digo yo odio los microswitches no me gustan pues a mí me encanta y es el mismo es tú en la Neo Geo Pocket lo has jugado sí es una pasada eso el mando que tiene la Neo Geo Pocket a mí a mí no me gusta pero porque les cogí manía clic y clic y no no me gusta es así pero es gusto personal y luego está el stick de la Neo Geo eso es otra cosa el stick fíjate eso lo he hecho mil veces me parecía tremendo y ojalá hubiera sido rico para comprármelo para acostumbrarme a la palanca pero lo he hecho muchas veces yo nunca llegué a acostumbrarme a mira que jugar recreativas no jugaba bien con la palanca jugaba una vez que estaba tan acostumbrado a la cruceta de jugar tanto a la NES jugaba tanto a la consola en mi casa que cuando llegaba pues sí jugaba también y más o menos bien pero el nivel de precisión que tenía sobre todo en los juegos de lucha con una cruceta jamás lo tuve con una palanca eso me pasa a mí también ahora con los juegos modernos con los juegos no me apaño o sea si no juego con un Paz no me apaño con el mando arcade pero eso yo creo que es algo que hemos sufrido de pequeños por ser pobres pues está bien está bien definido pero bueno pero ahora te digo y en su día yo hubiera matado como el Lázaro macho por contener una un aneogeo con tu con tu palanca es que eso claro hubiera fíjate tú tener una recreativa en casa aunque hubiera tenido este juego o sea me hubiera dado igual hubiera jugado sin parar a eso pero insisto yo jamás me acostumbré y a mí los cliqui cliqui no sé a mí sí que me gusta es cierto que luego estás todo el rato volviendo el mando cliqui 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 pero el tacto que tiene a mí me gusta mucho a mí me gustaba mucho también lo veía un poquito un nivel un poquito superior los materiales y la ergonomía y se me hacía muy cómodo no sé a mí insisto en otras pero bueno ojo que lo hemos mencionado antes ¿qué os parece el teléfono este raro de Atari? que tenías tenías línea directa para marcar ahí con los 200.000 botones que tenías a mierda llevando y encima si te perdía la tarjetita esa que te decía para que era cada juego cada botón y tal estaba jodido vaya 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 ¿a quién se le ocurren esas cosas? es que es un poco de coña eso sinceramente pero bueno a ver luego mando de Sega Saturn grandísimo mando que venía a ser pues más o menos el mando de 6 botones de Mega Drive a no ser como ojo ¿cuál? porque hay dos o sea este en concreto esto es una mierda como un piano pero ese fue el primero claro pero es el primero que sacaron o sea dices joder o sea vengo del mando de 6 botones de Mega Drive y me haces esta mierda y luego afortunadamente sí que sacaron este que es el que recordamos todo que es súper cómodo que es súper cómodo correcto a mí ese mando me mola bastante yo creo que está bastante bien y más para saber lo que pasa es que aquí ya es cuando pierden los problemas para mí la sensación que tuve con 3DO es la pero todavía más exagerada que tuve con Saturn y con el mando de la primera Playstation que no era el dual que para la gente no era el dual no tenía las palancas analógicas y demás historias que está por aquí el gatete pasa hombre y era para controlar los juegos en 3D me parecía eso un poco incontrolable es que no es que no se podía no, no, no no hay idea yo el mando este de Saturn me encantó pero por lo que dice Manu que me parecía una evolución del de 6 botones y ya estaba acostumbrado al mando de Mega Drive y decía joder esto es como una versión superior estoy en mi casa a que no se sentía muy bien y además con gatillos pues ya tenías 6 botones para todo sí lo que pasa es que la cruceta era un poco caca esta sí pero la del otro no no, no digo la de este la de este era un poco caca un poco era un poco caca pero bueno y el ojo el mando de Play ¿qué os pareció? así con los cuernos que era un diseño bastante moderno su día bastante llamativo pero ¿qué os pareció eso? y sobre todo la cruceta hundida hombre pues una copia del de de Super Nintendo por razones obvias y a mí la cruceta esa nunca me ha gustado hombre ¿eres como yo o qué? no sé pero nunca me ha gustado el hecho de que en el medio se me hunda el dedo me pone muy nervioso correcto yo pienso igual y además lo que más me molesta de todo es que si lo quieres hacer botones independientes como los botones del frontal lo puedes llegar a comprender pero en realidad es que tú sabes que está unida es una pieza eso es entonces claro que hayan seguido con esa basura durante tanto tiempo me parece que tiene hasta mérito este mando tiene una historia de lo que menciona Manu de que se basaba mucho en el de Super Nintendo pero los que iban a sacar eran pues pues una copia total de Super NES eran muy muy similares y menos mal que estaba por ahí el diseñador el Teiyugoto que fue el que hizo lo de los botones y muchas cosas de la de Playstation hizo el mando este con los cuernos que se encajan muy bien las manos y hizo un testeo con un grupo de niños y a los niños les encantaba todo bien y Ken Kutaragi que es un personaje decía que no que no que no que era un mando muy cómodo tal pero que le había dicho que el de Super Nintendo y el de Super Nintendo y el tío cabestón como el solo y tuvo que ir el presidente de Sony el Norio Oga y decirle mira que ya te he salvado el culo muchas veces no me toques más los cojones se hace el mando este que ha hecho el diseñador y te callas de una puta vez que me tienes la cabeza así y ya está y vamos adelante y ya pasó por el aro y acertaron pues sí pero vamos yo sigo diciendo que la generación esta de primeras consolas 3D sin palancas para según que juegos se quedaban ya un poco no tenía sentido esto sí es una maravilla el mando analógico de la Saturn para el Knights y otro juego de conducción y esto si te fijas es que es exactamente igual que el mando que sacaron luego para trincas es lo mismo sí sí sin la VMU y esas cosas pero sí correcto a mí ese mando me mola bastante pero lo he cogido muy pocas veces en mi vida pues es muy cómodo también te digo sí 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 tiene un diseño así un poco raro pero a mí los diseños raros mientras luego sean más o menos cómodos me parecen me parecen bien pero bueno luego llegó el de 64 que fue el pues eso un poquito ese sí que tiene tanto críticos como como fanáticos yo me uno más fanáticos uno tú te digo te miras en el espejo te digo o sea que tenía sus problemas sí pero afortunadamente gracias joder bendita palanca que luego se jodía que era tal que era feo de cojones en eso estoy de acuerdo pero una vez te lo controlabas era bastante cómodo lo que pasa es que era tenía un problemón tenía varios problemas que esto se desgastaba con una facilidad pasmosa correcto y claro hay pocos mandos hoy a día de hoy de Nintendo 64 que sean jugables o sea que puedas jugar con ellos porque están todos destrozados pero es una pieza fácil de cambiar pero sí pero es lo que te digo pero en su día o sea sí sí en su día fue jugar al Mario con este mando era la hostia a eso me refiero o sea es que tú imagínate que no hubiera salido todavía y hubieran apostado por una cruceta solo con la cruceta ponte tú a jugar pero es un fallo que ya para mí tenían ya los juegos de de play 1 y alguno de Saturn es que jugar con cruceta era un poco angustia luego cuál era a ver el problema para mí que tuvo principal esta consola fue el mando que no es que Nintendo son muy cabezones y en lugar de sacar un mando y luego sacar una revisión del mando que es lo que deberían haber hecho con dos palancas y se quedaron ahí que ese es el problema que tenía para los shooters que es lo que creía que me ibas a decir que te acostumbrabas a jugar con yo jugaba como los zurdos es decir controlando el movimiento con los botones C y luego el giro con la palanca sí pero no se podía jugar o sea cuando sacaron luego en las dos palancas y demás ahí con el mando de Sony era lo que era pero joder en su día yo recuerdo los primeros joder tú has dicho Super Mario 64 porque es el ejemplo más o sea más perfecto porque es un mando yo creo que es un mando pensado no tanto el Wave Race como sobre todo el tema que también como por ejemplo el Internacional Superstar Soccer a la hora de apuntar es que claro te olvidaba de las ocho direcciones era decías es que eso es otra cosa por la coña era para mí fue un cambio brutal lo que pasa es que los botones B A estaban más o menos bien la cruzeta era bastante buena el gatillo ojo que la gente se lo olvida el tema de disparar en GoldenEye con el gatillo molaba bastante lo que pasa es que los botones C para juegos de lucha y para según que género era un desastre era un desastre eso es es decir para mí fue un mando muy revolucionario y yo lo seguiré defendiendo pero yo creo que a los no sé te diría imagínate año y medio dos años tendrían que haber sacado una evolución un mando diferente que es es lo que vamos es lo que yo opino pero vamos la gente que se mete con él de primera sin saber lo que significó en su día me parece que es súper injusto os lo digo de verdad me parece mega injusto por no hablar de que era el mando que luego pues eso a mí meter la tarjeta de memoria me parecía un poco coñazo en el mando no sé por qué no podía meter en la consola como en Play y tal pero el tema del Rumble Pack ojo que había gente que decía que pesaba mucho pero en un trasto pero molaba o sea era bastante revolucionario y se lo copiaron en cero coma claro sí bueno y se lo copiaron y se lo copiaban mejor es que la historia está en que lo copiaron y lo copiaron no sé si mejor pero lo de las dos palancas era un más o sea no sé cómo lo veis vosotros es que de hecho joder desde que salieron las dos palancas hemos seguido jugando con dos palancas por los siglos de los siglos entonces para mí es un problema que Nintendo no ha sabido atajar pero en general de siempre o sea que no es de que no es de nuevas básicamente pero pero bueno en fin a ver siguiente siguiente generación vamos con Playstation 2 que ese mando tiene el DualShock 2 que venía a ser un copy paste del anterior pero pero tenía tenía sus cosas entre otras cosas las primeras gomas eran un poco de los de los esters eran un poco mierdas no sé cómo lo veis vosotros la goma era caca a mí lo que me dio pena de ese mando es que muy poquitos juegos aprovecharon los botones analógicos y de hecho muy poca gente sabía que esos botones eran analógicos pero porque no tenían recorridos ya recuerdo intentar jugar a Gran Turismo acordados y tal pero no se puede de hecho era casi más cómodo jugar si no recuerdo mal que hablo de memoria jugar con el con el acelerador y el freno con el stick derecho era así verdad se aceleraba así era así pero vamos la gente no lo sabía porque no tenía recorrido ¿cómo vas a jugar así? pero en algunos juegos sí que se aprovechaba pero muy pocos sí pero muy pocos era muy difícil pero no hay tema y es que son las dos cosas el tacto de las gomas era un pelín desagradable la gama y los botones eran una pasada evidentemente como no tuvo recorrido luego lo descartaron las siguientes generaciones pero era un mando muy muy bueno para quitando todo esto o sea tenía unas prestaciones buenas pero que no le sacaron un partido y con un diseño mejor con unas gomas que tuviesen otro atazo y esto pues ya hubiese sido el definitivo sí pero era lo bueno es que para mí era muy sólido o sea era un mando muy 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 sólido y ojo cuidado que luego llegó el primer ojo el primer mando de Xbox ¿qué os pareció? Duke el Duke ¿qué os pareció eso? muy grande muy grande pero a vosotros os molestaba en serio de verdad no incómodo no era pasa que era muy grande a mí me parecía a ver que le dieron algunos palos pero a mí no me parecía mal mando lo que pasa es que luego cuando salieron la versión S para mí la gente dice que ahora hablaremos del mando de 360 que es el mejor y tal es el principio del mando de 360 claro eso es es que para mí el primer gran mando con el que jugamos ahora mismo para mí es el S para mí ese controller de la primera Xbox me parece me parece a mí me reventaba un poco la mierda inútil esa del logo de Xbox enorme eso iba a decir se notaba que eran eran novatos todavía no sabían habían metido ahí todos los componentes del mando a Cholón en la carcasa y les quedó ese espacio que metieron ahí eso que era ridículo que lo hubieran aprovechado pues yo que sé para que aprovechó Dreamcast de poner una pantalla o algo así no sé sí bueno eso y los botones blanco y negro transparente y tal que tampoco es que tuvieran una gran función la verdad pero a mí como mando no me pareció malo lo que pasa es que luego cuando sacaron el S-Control cambió mucho la cosa de hecho a mí ese mando de esa generación es el mejor para mí con mucha diferencia que además es lo que hemos dicho o sea el sirvió de base para el mando entre mandos que es el de 360 pero antes hay que hablar otra vez el mando de Gamecube ojo cuidado un mando diseñado para unos cuantos juegos que era perfecto para según qué juegos y horrible para otros cosa que yo sigo sin entender lo que hace Nintendo o sea no sé cómo lo veis vosotros así en general era un mando era un mando que para es que para algunos juegos era perfecto era perfecto sobre todo para juegos de Nintendo pero por ejemplo para el Monkey Ball yo soy incapaz de jugar al Super Monkey Ball en otro mando que no sea el de Gamecube ¿por qué? porque eres deficiente no por otra cosa porque esta cosita que tiene aquí de mantener la dirección es fundamental en ese juego y se aprovechaba también en otros juegos el hecho de que tuvieras pudieran mantener la dirección porque para mí ese stick analógico es de lo mejor que ha habido nunca al menos para mí estaba realmente hecho para niños no como los de ahora que se destrozan en combinarlos eso me da un poco igual lo que pasa es que luego el diseño en sí la cruceta era absolutamente ridícula era de portátil básicamente y luego el C ¿qué os pareció la segunda palanca esa? eso fue un invento regulero correcto o sea que para un Mario me vale para controlar la cámara venga va te lo puedo llegar a comprar pero el resto no en fin y luego las habas que rodeaban ahí al botón central sí las habas puestas en fin Aureal que a ti la Gamecube si te moló a mí este sí que es que viniendo del de Nintendo 64 que no me convenció nada este era una gozada se me no sé se me moldaba muy bien las manos era muy agradable de jugar con él me olvidaba de que lo estaba usando este o sea del recuerdo de las que tengo de las consolas de sobremesa de Nintendo yo creo que este es mi favorito o de mis favoritos ¿el mando? sí es que eres muy raro es un mando peculiar no me gustaban nada las habas eso sí que te lo reconozco se me iba el pulgar y no pintaba nada ¿y la cruceta? sí pero los gatillos joder que se le puede meter el dedo así es súper incómodo es que es que como la cruceta apenas la usaba si era para cosas de inventario o merús o algo eso me daba igual correcto pero bueno ojo creo que lo has sacado por ahí el WaveBird que tiene su aquel inalámbrico que por aquel entonces inalámbricos de verdad porque había mandos infrarrojos y movidas antes pero era una mierda y esto era súper fiable y además duraba un montón las pilas sí sí a mí ese mando se le pasa se pasa muchas veces por alto pero me parece es un mando cojonudo o sea sinceramente pero bueno a ver siguiente siguiente historia ¿qué vamos? ¿qué salió antes? ¿play 3? no 360 evolución del S-Controller que yo creo es el mando el mando de los mandos yo creo que se sale el mando de 360 top 3 en el 100% de la gente a la que le preguntes porque luego hay otros que te pueden variar pero el mando de 360 suele aparecer o sea es el favorito de la inmensa mayoría de nosotros yo creo ¿no? ¿qué pensáis? sí y de hecho mucha gente con PC sigue usándose mando porque es de los mejores que hay es así sí ¿no? ¿Aoreal? sí no este es una pasada absoluta estaba buscando un vídeo y es que la magia de los mejores mandos es que les has dedicado muchísimas horas o años incluso de juego y si hubiese algo malo te acordarías de él y este era totalmente adaptable cómodo sí nada más ponerlo en las manos ya sabías todo no tenías que estar fijándote dónde iba este botón tal correcto y luego llegó el de Play 3 que aquí yo creo que fue un poco un poco con la línea de la consola ¿no? un poco de backlink ¿no? mando un poco mierda el primer 6axis con eso de no tener vibración y que no pesaba nada era muy raro ese mando luego ya lo mejoraron un poco con el DualSor 3 pero en el fondo era más de lo mismo yo creo que ahí pincharon bastante con el mando era demasiado de hecho hay mucha gente que seguía prefiriendo mil veces el de Play 2 entre los cuales M1 y SoC el de Play 2 tampoco me parecía el mejor mando del mundo pero a mí que cometieron muchas cagadas con PS3 ¿no? y lo del lo que decía Mano de meter lo del 6axis intentar venderlo que ya viste eso es lo que quedó y quitar la vibración para ahorrar costes porque eran muy jodidos eran súper jodidos de todo lo que querían haber metido y y tuvieron que recortar mucho y al final tuvieron que recular porque además con las excusas de mierda de que es que con la detección de movimiento no podemos meter vibración luego demostraron que era mentira claro si como dice Dricanate efectivamente el 6axis es que acordaos con el de R que lo vendieron así madre mía madre la Wii madre joder y en fin hablando de hablando de Wiimote ¿qué os parece Wiimote más el Nunchaku venga Aureal ahí dale ¿qué te parece? pon un vídeo de los tuyos de prender fuego y eso no no pues no me parecía lo mejor como mando de videoconsola en sí sino que estaba adaptada a las necesidades del dispositivo como mando me parece una mierda pero para lo que pedía la consola de los juegos de movimiento pues estaba bien madre mía que sinvergüenza tío o sea el puto oreal o sea me está diciendo que mando de 64 auténtica basura y que el de Wii potable eso sí no 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 te ergiversas es que te mola mucho te mola mucho te mola mucho le ha dicho una cosa aunque muy cierta ya está la amistad el género el amigismo el género de juegos de Nintendo de esa época que era que jugara todo el mundo y que no hiciera falta estudiar un máster para aprender los controles de un juego ese mando era perfecto para eso o sea porque mis padres no habían jugado a la consola jamás hasta que puse Wii Sports y jugaron a los putos bolos y todas las veces que venían a mi casa jugaban a los putos bolos y eso no lo ha dicho con otra consola tío pero lo que tú llamas jugar en realidad no es jugar tú sabes que no era fake total tú se lo ponías lo ponías en el suelo o en la cola del gato o lo tirabas ahí al sofá y daba igual daba exactamente igual pero pasaba bien joder en fin y el nunchako que lo tenías que enganchar ahí de manera ridícula también nos molaba esa cosa joder ojalá haberte visto esta generación los colores ay mi Nintendo que me has hecho que me has hecho con esta con esta mierda que la odio es que es así aparte de que bueno es que es que está muy mal diseñado cuando le dabas la vuelta y jugas en en posición horizontal y tal aparte de la cruceta que era una auténtica basura estaba muy cerca al botón A luego muchas veces le daba sin querer pero es que encima por detrás estaba el en la cajita esta de las pilas asquerosas y se te clavaban de la mano o sea era un desastre aparte los botones eran dos botones a estas alturas de la película por mucho que me digáis era un desastre total y absoluto que insisto que yo os puedo llegar a comprar que es lo que ha hecho Nintendo toda la vida venga que el primero lo hagas así y más o menos para la gente venga vale pero luego sácame un mando que no sea el el Pro S o el Classic que se llamaba el Classic que era una auténtica basura que la tenías que enganchar de hecho no era la de las mejores ideas pero tampoco era un mal mando para los juegos clásicos de la consola virtual estaba bastante bien si claro de hecho estaba bastante bien porque era la única manera de jugar pero eso de tener que engancharlo es que eso de tener un cable enganchado a un mando es que no os parecía absurdo ridículo básicamente que pero a barrar costes si ya bueno claro lo de Oreal es una cosa algo acojonante pero bueno en fin en su en su asquerosa línea como siempre a ver Playstation 4 aquí ya para mi se arreglaron un poco las cosas con el tema mandil la cruceta seguía siendo una auténtica basura pero por lo menos es un bando desaprovechado yo creo pero por lo menos iba ya bien para mi las palancas que era más importante peso y tal a mi me parece que es un un buen mando ¿Areal? si a mi este mando también lo he quemado tenía tonterías como el touchpad y el altavoz que son otras de las cosas que no han salido no han tenido demasiado recorrido pero que a mi siempre me hacen gracia esos gimmicks a mi también o sea de aquello que esté de que te llaman por teléfono y empieza a sonar el altavoz ahí eso siempre está gracioso pero más allá de eso y quitándole esas cosas es un mando cómodo y que responde bien con la vibración flojita como todos los mandos desde PS3 más o menos desde que PS3 se empezó a meter la vibración aunque ese no estaba mal de todo pero no es que es lo que le falta pero bueno correcto vinagre que por cierto antes de están diciendo que no saltemos el Wii Balance Board de este los periféricos que sacaban para la Wii madre mía defiende los Aureal venga la Wii Balance Board también tuvo su época de joder la gente va a hacer fitness jugando luego duró 10 segundos he visto Wii Balance Board ser la basura y tirados por ahí que no te puedo hacer una idea correcto pues eso y en cuanto al mando de PS4 tengo sentimientos encontrados porque yo tuve muy mala suerte y el primer mando que tuve se reventó se jodieron los analógicos primero se me empezó a desconchar la gomita del mando ah bueno eso sí que es cierto que la primera pero era solo uno no me acuerdo si era el stick derecho o el izquierdo a mí en mi caso el izquierdo y al poco tiempo se escoñó el mando analógico no sé qué pasó que no funcionaba nada y luego ya con el segundo que tuve ya salió bastante mejor y es el que tengo hasta ahora y sinceramente yo creo que es el mejor mando que ha hecho Sony dentro de las porque el DualSense luego le mencionaremos está bien pero tiene sus cosas yo ahí discrepo pero a mí este hasta entonces será mejor aparte de dejando de lado el tema de la cruceta que la odio yo la sigo odiando con toda mi alma pero bueno en fin luego iba a decir el de Xbox One no sé si hay algo que decir porque era copy-paste no pero era un pelín mejor a mí en gusto o sea perfeccionaba todo lo que había que hacer menos la cruceta la cruceta no valía ni para navegar en el Elite sí que está bien en el en el que era normal era bastante regulera no era mala pero era un pelín peor que la del 360 quizás pero como mando el de Xbox One a mí me parece uno súper sólido y súper sí pero estáis pasando por alto el problemón que tienen para chupar de Duracell el pilismo el pilismo ilustrado de ojo yo soy defensor de las pilas bueno porque las baterías de los mandos de Sony duran sobre todo con este último duran un suspiro y tienes que estar cargándolo tú el puto coñazo aquí si se te acaban las pilas pones otra recargable y estás jugando en 0, eso para mí es una ventaja y las baterías del mando mueren y a no ser que sepas cambiarla cuando se te muere la batería a mí no se me ha muerto una jamás nunca ninguna jamás a mí de PS3 se me ha muerto uno por la batería eso es cero tú que haces así en la mesa las pilas son mejores y nos revientas para reportar el discurso yo ahí lo de las pilas no lo compro y más sabiendo de dónde viene la historia o sea si me dijeras que es una decisión meditada tal y cual vale pero todos sabemos que no es así correcto es que son unas cosas tío que bueno en fin el de One me parece que es un buen mando pero vamos poca evolución lo que pasa es que es un mando muy sólido menos la cruceta ojo cuidado la basura otra más del mando de Wii U que os parecía esa tablet pocha vinagre oye la cruceta no estaba mal correcto te lo compro y este mando era cojonudo si también te lo compro el de los mejores que ha sacado Nintendo de este tipo pero te estás adelantando te hablo del del primero del mazacote el tableto mando joder el hecho de tener dos pantallas era bastante revolucionario ojo y se aprovechó en bastantes juegos bastante bien mal yo ahí no estoy de acuerdo o sea de hecho de hecho saco a colación el tema de la Nintendo DS todo el screen la gracia de la DS no era la doble pantalla nadie usaba la doble pantalla más allá de para mapas que venía muy bien pero porque lo tenías en el mismo ángulo como decirlo en la misma en el mismo vistazo o sea no tienes que estar cambiando de sin embargo el Wii U si digo bien el mando este de Wii U el juego este de Ubi el Zombie U de verdad alguien jugaba así o sea a alguien le gustaba jugar ahí mirando para abajo para arriba para abajo para arriba en serio que por cierto en una pantalla que tenía una resolución de 800 x 480 sin algo normal pero joder era la época que era también pero en la época era incluso en esa era ya salió o sea en esa época salió ya la pantalla un poco ya era un tiro en el pie hacer una pantalla grande porque era una pantalla tocha y con una resolución que no daba el pego y no yo he jugado a unos cuantos juegos y esto era insufrible no sé las manos no eran cómodas para cogerlo en absoluto al rato ya te molestaba se te hacía pesado era un arco muy raro que te forzaba la postura no no sé qué estarían pensando hombre realmente esto yo creo que fue la puntilla que hizo que la Wii U se fuera a la mierda claro sí y sin gatillos analógicos ojo cuidado que por cierto eso lo hemos pasado lo hemos pasado por alto creo o no el de Gamecube que me acabo de acordar que tenía el click al final que esa es una de las características que se ha perdido y me parecía bastante interesante sinceramente es una chorrada pero a mí me parecía bastante bastante interesante el que tuvieran recorrido y al final hicieras el click que por ejemplo en el de Star Wars servía para pues eso para acelerar pero luego para cambiar el tema abrir y cerrar el tema de las de las alas me parecía una idea cojonuda sinceramente pero bueno el tema de insisto el tema de la pantalla que a ver que las palancas estaban bien que la cruceta estaba bien pero pero como que no yo ahí sí que no no compro pero bueno ojo cuidado vamos ahora con Switch Joy-Con vinagre yo creo que ha sido la mayor estafa que ha hecho Nintendo desde que se fundó yo ahí voy a mi pesar te lo compro los mandos más debiluchos y más pobres de la historia pero con vibración HD eso ya lo sabes sí, bueno, súper útil correcto joder que ahí sí que nos nos la metieron colada esa doblada Aureal ¿qué te parecen estos manditos a ti? sin drift ni nada es que he jugado muy poquito no puedo juzgar no se me ha llegado a romper ninguno porque no la tengo la consola es que no pero vamos me parece que es una buena idea cuando salió tal y cual pero son yo creo que para la inmensa mayoría de nosotros yo juego mucho con mi sobrino sobre todo cuando quedamos por ahí yo juego sobre todo al FIFA al FC y tal y cual con el mando en horizontal y tal y es horrible o sea no se juega bien no se juega nada bien de hecho están demasiado cerca es un desastre es una castaña es una castaña es una castaña total es una especie de definición del de Wii pero mal sí que ojo que la idea no me parece mala y a ver qué pasa con Switch 2 pero yo espero que hagan sí yo doy por supuesto que va a haber Joy-Con pero espero un rediseño que encima no tiene cruceta bueno es que es un desastre o sea es un mando que no hay por dónde cogerlo sinceramente o ya está ahí a los vídeos o ya está real con sus mierdas pero bueno y ya terminando el DualSense PlayStation 5 que le ibas a meter caña para mí es un mando que me gusta de hecho es mi mando favorito de Sony a ver es un mando que el potencial es muy bueno pero primero no lo ha aprovechado nadie salvo tres juegos de acuerdo es una lástima y a mí me impresionó de primeras lo del también la vibración háptica y tal pero enseguida o sea se me ha pasado y para mí el mando natural es el de Geekbones bueno Series 1 o llámale lo que quieras es con el que más cómodo estoy y este sin ser mal mando al final no me ha resultado tan revolucionario como prometían sí en eso estoy de acuerdo que se ha quedado entre pin de balde es más de lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo contigo en todo me vas a gente entre uno y otro hay cosas que me gustan más del DualSense y otras que me gustan más de o sea como mando en sí me quedo con el de con el de Xbox lo que pasa es que a mí el tema de la vibración háptica en según que juego en según que juegos me gusta sí me gusta bastante y aparte el recorrido de los botones es demasiado pequeño para mi gusto yo ahí me da igual me gustan los dos es como la colocación me da lo mismo que estén digamos a la misma altura los sticks que lo otro que es asimétrico me gusta me siento igual de igual de cómodo lo que pasa es que si ya de por sí la cruceta del mando del DualSense no me gusta nada como los DualShock la cruceta del mando normal de Xbox de Series X es horrible es una cosa que además suena mucho es horrible pero como mando en sí yo creo que es más no tiene riesgo se han ido otra vez sobre seguro hecha de menos el altavoz pero va bien los gatillos en algunos juegos están muy bien logrados pero es que son muy pocos tío es una lástima correcto es que no yo no compro el DualSense yo cuando probé la vibración fui con muchas ganas y me pareció una vibración un poquito más de matiz respecto a otras generaciones pero no me supuso la revolución esta sientes las gotas de lluvia y esto pues no siento un repiqueteo o sea en vez de la vibración continua es un pulsito más fragmentado y hay algo que no se dice y es que los materiales de este mando los 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 joysticks enseguida aflojean el plástico de las carcasas es fácil que se haga muescas a poco si no no sé no se centraron mucho en el rollito de la vibración ajáptica y no y como dicen por aquí y la batería de 5 minutos eso sí que estoy de acuerdo eso iba a decir otra cosa se me ha olvidado ah bueno si el tema del panel tampoco está aprovechado para sacar el mapa entre que no está aprovechado e incluso me sobra te diría eso de que sea táctil y tal no yo casi lo hubiera quitado sinceramente a mí lo que pasa es que a mí el peso que tiene o sea me parece muy muy sólido o sea a mí los mandos un pelín más pesados me mola ah ya sé lo que voy a decir el tema ojo que eso no se ha olvidado a mí yo sufrí el drift y en un mando que cuesta un ojo de la cara me revienta o sea igual que lo digo con los joycons me revienta y es más hay varias soluciones he probado todas las soluciones nada no ha funcionado o sea lo tienes que cambiar básicamente no funciona es una pena que los mandos que hacían hace 15 o 20 años eran mucho más resistentes y más bueno menos al de 20 o 64 los analógicos duraban muchísimo más que los de ahora es acojonante sí es así de hecho echando lo que hemos dicho antes echando la vista atrás si tú me dices que stick analógico es mi favorito me quedo con el de Gamecube con diferencia a mí ese stick me parece que era fantástico me parece que es fenomenal mejor que cualquiera de los que hay ahora mismo oye no entiendo por qué vamos hacia atrás que me dices de este mando el de Steam el de Steam esto sí que fue un engendro que madre mía correcto sí yo no le probé pero pero era totalmente era tan injugable como decían sí era muy raro era la respuesta que tenía en las las placas estas no era mala pero era muy raro era muy raro que luego los saldaron ¿no? los vendían aquí cuando sí y en las Steam para jugar online también como para no vaya vaya engañiza pero bueno así a resumen top 3 mandos deja de sacar cosas hay que ser es que está poniendo ahí el mando de Ouya el mando de la qué asco tío la consola qué gran éxito ya pero nos ha pasado a muchos yo la pagué yo pagué y tal y jamás me llegó ni eso ni lo de call storage que ese es un sinvergüenza hostia ese también me estafó estafador casco de gente pero bueno que top 3 mandos de toda la vida yo creo que va a ser bueno no Aureal no porque es un bicho raro pero Manu y yo coincidiremos a ver vinagre rápidamente voy a decir tres mandos pero no lo voy a ordenar me cuesta ordenarlos para mí pero es que es fundamental que los tienes que ordenarlos empiezo yo que lo tengo más claro super nintendo 360 barra ese controller de la xbox porque bueno a mí están ahí bastante cerca la verdad y es que decir otro de xbox me parece un poco ridículo porque me parece que es el mismo mando una y otra vez o sea no tiene mucho margen de tal y luego aunque solo sea por joder Aureal el de la 64 por lo que supuso ala te jodes Aureal a ver colecovisión el power glove no a ver megadrive tres botones o seis seis mejor pero si no no pasa nada xbox la última revisión en el mando actual me parece perfecto de lo más placentero y agradable que hay para jugar y el dualshock 4 por escoger uno de sonic por todas las tonteritas y esto y que bueno también es el que más he quemado muy bien no esperaba menos de ti a ver ni uno de nintendo que ha dicho hombre por supuesto que no yo el tercero yo creo que sería el de super nintendo porque bueno si tuviera una analógica sería perfecto el segundo un analógico en super nintendo exactamente para jugar aquí dos no como mando bueno como los que has sacado de esto que si que si para jugar ahora con el mando de super nintendo porque la me gusta pero si tuviera analógicos sería la hostia no es que lo estás haciendo mal porque tiene que estar concentrado para la consola para la que está super nintendo saturn de seis botones el segundo mando que hicieron que bueno y luego el de 360 o el de one el elite el elite es muy bueno pero te quitan la cabeza nos ha fastidiado o sea que me parece bien pero joder no sé es un poco tan peito como mando de serie original el de 360 vale más o menos clarinete y yo mencioné especial al tenés porque aunque no envejecido digamos bien del todo yo creo que le debemos todo a él aunque a la basura de oreal no haya nada venga mete alguna más de nintendo mete el de virtual voy también si puedes ahí la que grande el de virtual voy a la real busca telstar arcade ese sí que es el mando ideal joder que es eso pues ya lo verás vale vale yo me he quedado con alguno que ya he comentado alguna vez como os acordáis ese que salió el 360 no sé qué para hacer el movimiento el movimiento de Zangief en plena época de fiebre total de Street Fighter 2 pero que era que era como táctil sí sí que era la parte derecha táctil correcto a ver pero pero que se tiene que ver el mando entero a ver eso es una nave espacial lo que se está viendo es que el mando este tiene un volante y tiene una pistola en serio ahí es el hueco de la pistola y en el otro sitio se pone un volante es como el mando de Homer del coche ese de Homer que hace madre mía pero en mando madre mía es un es un Transformer parece el personaje ese del del poder oscuro y qué me decís y qué me decís de este mando quita quita Kinect quita esa mierda el mando ni lo considero a esas cosas es el mando que no es mando madre mía es una magia vaya les costó una generación no tienen los move por ahí que es otra basura importante madre mía chaval lo tengo con pistola y todo estamos aquí y sacas el move por aquí traca atrás que sony que sinvergüenzas también sacas la primera VR y dices gastamos dinero no a reutilizar y luego que no se parecían en nada a los de Nintendo hay que ser sinvergüenzas macho lo digo de verdad madre mía sacaron la digevolución que era el mando este de la PSVR pues ese mando pues ese mando está bien este está guay para jugar 7-8 juegos que lo soportan está bien pero ese mando va bastante bien o sea las cosas las cosas como son al menos para para mí o sea ahí mola mola bastante o sea bastante para con los move pues ha podido correr mucho y luego mando de Super Nintendo español un telematch eso es un telematch si y no se te ha roto todavía no porque no juegas también te digo no juegas si no de eso no está así ni de coña pero bueno en fin ¿quieres sacar alguna mierda más? como el de Mario Kart que lo ha sacado 20 veces el volante bueno el volante el trozo de plástico sea asqueroso que asco tiene los mandos estos típicos del Commodore que esto es bueno es el del Commodore Mini pero bueno era básicamente los mandos que había que esto también se descoñaba y en dos semanas te lo habías cargado esto es una mierda pero eran todos así en esa época es que no aguantaba ni uno yo creo fíjate yo creo que el Atari aguantaba más no sé por qué pero parece que no la basura esta de los mandos del Buzz uff qué horror hombre también te digo pues mira esos mandos que bueno les tengo les tenía no lo sé para ese juego están bien sinceramente están hechos para eso y juegan todo el mundo y saben lo que tiene que dar está claro pues eso era la época de que había que sacar trastos como fuera en el chat el Kemston pues no sé a mí se me rompían yo debía ser muy bestia cuando era pequeño sinceramente pero los destrozaba todo o sea me duraban o sea molaban estaba muy bien lo que he dicho antes pero a mí me duraban me duraban muy poco pero bueno en fin que hasta aquí ¿no? programa programa corto porque no está Lázaro sí bueno didáctico y un poco así un poco hater por parte de Aureal ya sabes que joder que pesado pobrecillo joder que tío abraza no se puede decir nada de la gran N madre mía a rizar ahora cuando te acuestes ahora a contar las cuentas del rosario de Mario joder macho este vaya personaje pero bueno que semana que viene más y prometo arreglar el tema el tema camaril que tengo que cambiar un poco el ángulo pero no te digo es que tiene tiene más arreglo arreglo yo creo me pillaré una para ponerla encima y ya está pero bueno es que parece aquí el de la peli de los caballeros de la pesada cuadrada de Monty Python cuando le van cortando los brazos y las piernas en fin que un placer nuestro querido vinagre gracias por estar un placer como siempre Aureal semana que viene más en tu caso espero que mejor y nada un placer chao venga hasta luego y una un placer знаешь por todo ha Gracias por ver el video.